de Google Classroom y poner a disposición todas las herramientas que estén dentro del Google Workspace. Para esto, todas las cuentas que se están creando tienen el dominio aprendoencasa.pl. Es decir, que si se crea, por ejemplo, la cuenta de un estudiante, va a ser la letra E, el DNI del estudiante, una letra asociada a la región, ajova.aprendoencasa.pl. De la misma manera, si es un docente, es una estructura similar, nada más que empieza con la letra D. Ese convenio también no solamente contempla la creación de cuentas, sino también el acompañamiento para la intervención de Google Workspace en zonas donde haya conectividad. Como sabemos, las herramientas de Google tienen como prerequisito la existencia de conectividad. Los aspectos generales, bueno, lo que ahora les voy a decir es, probablemente ustedes ya lo conocen, que Google Workspace for Education es un paquete gratuito, es decir, no tiene costo, y nos ofrece herramientas fáciles de utilizar, y esas herramientas son básicamente de uso colaborativo. Y, obviamente, el Classroom es lo que más se utiliza para el tema de la administración de clases. Existe, a veces, una pequeña confusión, qué es el Workspace, y si el Workspace es lo que antes era el G Suite, y sí, efectivamente, lo que antes era el G Suite, ahora se llama Google Workspace. En febrero de este año, Google ha lanzado unas mejoras sobre su plataforma de G Suite, y ese G Suite con mejoras se llama Google Workspace. Es muy probable que ustedes también ya conozcan esto, que conozcan herramientas ya como el Classroom, el Meet, el Drive, el Jamboard, el Gmail. El Classroom, obviamente, es para ofrecer las clases, el Meet para desarrollar la videoconferencia, el Gmail es correo electrónico, el Jamboard es la interactiva, y en el Drive podemos crear los documentos. Se pueden crear hojas de cálculos, documentos de texto, presentación, información, y es un espacio abierto. Y almacenamiento de archivos. Almacenamiento y creación de archivos. De ahí tenemos el Calendar, el Maps, el Keep, los formularios, y obviamente todos conocemos YouTube. Aspectos generales de la cuenta. Todo lo que les he contado antes, digamos, más allá del tema del convenio, que eso si ven, digamos, es la parte más importante, en cuanto a la descripción de los aplicativos y demás, no existe mayor novedad. Pero en esta parte sí. Me quiero detener un poco en esa parte, ¿por qué? Porque acá empezamos a ver las diferencias que tiene la plataforma Aprenda en Casa, con diferencias a otras plataformas desplegadas de Google Workspace. Algo que nos ha preocupado mucho, y en lo que hemos trabajado bastante, es en el tema de seguridad. O sea, nosotros interactuamos con alumnos, o mejor dicho, los docentes, no nosotros porque nosotros somos ingenieros, en el caso de yo soy un ingeniero electrónico, dedicado a temas del sistema y educación ya desde hace bastante tiempo, pero los docentes interactúan con estudiantes, y muchos de estos estudiantes son chicos de 6, 7, 8, 9, 10 años. Entonces, tenemos que ofrecerles a los estudiantes un entorno protegido. Sería una irresponsabilidad de parte del ministerio, por ejemplo, que no tomemos acción sobre temas que puedan dañar la sensibilidad de los estudiantes. Sobre todo por el lado del correo electrónico, que digamos es el, el correo electrónico es el punto de interacción del estudiante con el exterior, ¿no? Que un alumno recibe spam, vamos, que recibe spam por una oferta de un automóvil, no supondría un mayor problema, ¿no? Sí, digamos, no tiene una pertenencia pedagógica, pero no significaría un problema mayor. Pero si este, este alumno empieza a recibir, por ejemplo, el contenido inadecuado, puede ser más explícito pornografía, o por ejemplo, empieza a ser acosado, ¿no? Ahí sí, 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 tendríamos un problema y son escenarios que como ministerio y como docentes y como responsables de la producción de la educación debemos tomar en cuenta. Entonces, lo que se ha diseñado es de que el alumno solamente va a poder recibir correo de sus docentes, de sus docentes que también tienen una cuenta aprendaencasa.pe O también correos que vengan del Ministerio de Educación, o sea, que vengan del Minedu, o correos que vengan del dominio peruco. Si vemos, si cualquier otro tipo de dominio trata de interactuar con el alumno, no va a ser posible. Un escenario distinto es el escenario del docente, porque el docente es una persona mayor, es adulto, y es el responsable de la conducción del aprendizaje. Por lo tanto, en el caso de los docentes, no existe ningún problema, digamos, esta capa de seguridad no existe. Un docente se puede interactuar con cualquier correo electrónico de cualquier otro. Muy bien. Otra ventaja de tener una cuenta aprendiendo en casa es de que el estudiante va a poder contar con esta cuenta durante toda su vida, como toda su permanencia en el servicio público. Es decir, si un estudiante entró a segundo de primaria, va a conservar su misma cuenta hasta el quinto de media. Y no va a perder su información. Y esa es una gran ventaja. No interesa si el alumno se trasladó, por ejemplo, de Piura a Icas, o se fue de San Martín a Cusco, o cambió de UGEL dentro de Lima. No interesa. El alumno siempre va a tener la misma cuenta. Y no va a perder su dato. En verdad, eso es lo que desde la parte técnica nos preocupa, ¿no? Que el usuario, en este caso el alumno, no pierda su dato. De la misma manera, el docente va a poder preservar sus datos mientras se encuentre trabajando para el sector público. ¿Sí? Mientras esté dentro trabajando dentro del sector público, el docente no va a perder su cuenta de papel. ¿Sí? Por lo tanto, tampoco es la excederada de FITS, etc. No va, siempre va a poder contar con los beneficios de la cuenta. Muy bien. Estas, estas simplemente son recomendaciones, sobre todo, para los docentes. Evitar suscribirse a publicidad, juegos. En el caso de los estudiantes no hay ningún problema porque, como les digo, ya la capa de seguridad lo hace. ¿Sí? Interacta efectuosamente con los centros virtuales y para cualquier inconveniente existe una mesa de ayuda. Ahora, que también se está descentralizando un tema que es la restauración de contraseñas, eso lo que ya luego vamos a ver en el siguiente texto. ¿Sí? Entonces, de una manera muy sucinta y muy rápida, les he dado sobre todo las características técnicas de las cuentas de Aprenda en Casa. Si en este punto existiese algún tipo de consulta dura con el mayor de los gustos. ¿Algún corredor de red que desea hacer uso de la palabra? ¿Lo puede ser en este momento? ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? Bueno, este, red 21, una consulta. ¿Puedo? Sí, director, adelante. Listo, muchísimas gracias. Señor director, muy buenas tardes a los compañeros que están en la reunión, también buenas tardes. Y al señor que nos ha dado esta Workspace, también buenas tardes. La pregunta es la siguiente. Yo en mi colegio tengo ahorita, se ha implementado el correo institucional que es con el número del colegio, donde cada estudiante, cada profesor tiene su correo institucional, su clave, cada estudiante tiene su clave y por medio de Classroom y Drive, se está trabajando, se va a empezar a trabajar después de la reunión que vamos a tener en el 17 al 21. Bueno, entonces, si se está recién poniéndose esta plataforma, ¿cuál va a ser la situación de aquellos colegios? De pronto hay otro colegio que está también en la misma situación que yo, para tener doble clave, es la clave de Google Work, Workspace for Education y este, y el colegio que yo tengo, ¿no? Ahorita, claro, se paga eso, ¿no? Eso ya es otra cuestión de lo que se tiene el correo institucional. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Va a haber duplicidad de, aunque va a tener diferentes, diferentes, ¿no? Diferentes dominios, el dominio que acaba de hacer con lo que es de Aprenda en Casa, pero el dominio que yo tengo es el número de mi institución. ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido? Gracias. Sí, esa es una pregunta recurrente y, y bueno, ya nosotros ya habíamos previsto esos escenarios. El, en el caso de que aún no estén trabajando con el dominio, nosotros les recomendaríamos de que entren dentro del dominio Aprenda en Casa. Esa es la recomendación, no es, no es obligatorio, es simplemente eso, una recomendación. Nosotros como ministerio estamos obligados a dar una cuenta a cada estudiante y a cada docente a nivel nacional. También entran los directores, directores, subdirectores, especialistas, todos los que estén relacionados con el desarrollo, con los temas pedagógicos. Existe toda una lista de focalización y son, la verdad, solamente no entran, digamos, no sé, contadores, etc. Evidentemente no cumplen una función pedagógica, pero de ahí están considerados para hablarles un poquito de la focalización, todos los docentes sin excepción, o sea, inicial, primaria, secundaria. Estudiantes de primaria y secundaria, todas las modalidades. Les repito, docentes, todos los docentes sin excepción. Estudiantes son los primaria y secundaria. Inicial no están considerados. De ahí, para volver al tema, en el caso de las instituciones que ya cuentan y están trabajando con su propio dominio, la recomendación sería de, si lo consideran pertinente, y la recomendación es de que la migración, porque hay que hacer una migración, se haga a fin de año. Para no impactar obviamente el desarrollo que ya están teniendo en estos momentos. Porque a medio año decirles a los chicos y a los docentes saben que nos cambiamos aquí y allá no es adecuado, no es recomendable, desde un punto de vista estrictamente técnico. ¿Sí? En el caso de que no lo vayan, no lo hayan implementado o tengan problemas con la implementación, definitivamente nosotros les recomendaríamos de que entren a Aprendo en casa. Esa sería la recomendación. Primero, no van a tener que hacer en dominio, hosting, configuración, etcétera, etcétera, etcétera. Las características que les he comentado solamente son posibles dentro del dominio en la casa. Hemos visto ya algunas plataformas que están mal configuradas y que tienen obviamente problemas de seguridad. Lamentablemente, me gustaría poder ayudarlos, pero entenderán que es materialmente imposible desde el ministerio empezar a ver cada una de las plataformas y cada una de las configuraciones y cada una de las implementaciones que puede hacer cada institución, UGEL o 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 si hubiese otra alguna otra consulta Sí, buenas tardes primero la colega Gracias Buenas tardes director de l'AUGEL Buenas tardes especialistas y compañeros bien yo soy directora también de versil de la red 2 Disculpe, directora, no le estoy escuchando, está un poquito bajo su volumen. Voy a tratar de aumentar el mío para poder escucharla. Le decía que soy directora. Sí, ahora sí. Ok, gracias. He recibido lo que es el correo y, sin embargo, no están considerados todos los docentes, por ejemplo, de primaria y tampoco la subdirectora y no están los estudiantes de primer grado, ¿no? Entonces, ahora escuchando, me dice que sí deberían estar todos. ¿A dónde me debo de comunicar o con quién me debo contactar? Es justo, eso va a ser de lo que vamos a tratar ahora. Ah, perfecto, gracias. Esa es la segunda parte, no se preocupe, pero es totalmente, su observación es válida y no solamente su situación, sino es la situación de muchos colegios, muchas instituciones educativas. Y justamente también por eso, ¿cómo se llama? Desde la DITE, estamos, digamos, tomando cartas en el asunto para cerrar todos esos, digamos, esas deficiencias en la data, porque es un problema de la final de data, ¿no? Sí, en un momento les voy a explicar y les vamos a comentar exactamente las acciones que estamos tomando. ¿Alguna otra consulta? Sí, buenas tardes. Red 14. La consulta era básicamente, bueno, particularmente tenemos un dominio de hosting, pero todavía que no lo hemos podido implementar a toda la institución. Bueno, ¿de qué manera pudiéramos pasarnos a este dominio de Aprende en Casa? ¿Hay alguna posibilidad? Claro, si aún ustedes no lo han implementado, la recomendación es que entren Aprende en Casa, ¿no? Simplemente lo que se va a tener que hacer es enviarnos la data a través de la DRE, que como les voy a explicar ahora. Y el proceso de creación de cuentas para nosotros es muy rápido, porque, digamos, ya tenemos experiencia en este tipo de despliegues, ¿no? Y ya, y el resto ya no le cuento porque son en las diapositivas y, bueno, ya les voy a explicar exactamente cómo lo hacemos. ¿Alguna otra consulta? Adelante, director Juan Wilfredo Coyahuacho. Sí, gracias Luis. Buenas tardes, señor director de la UGEL 01 y con todos los presentes. Mi inquietud es, así como están haciendo este proceso de sensibilización, información, como se llame. Bueno, habrá algún proceso también de inducción, de capacitación, porque yo soy el director de la zona de Pucuzana, ¿no? Coordinador de la red 26 Pucuzana-Chilca. Y, bueno, pues desde hace tiempo también estoy pidiendo de que en esa zona hay mucha extrema pobreza. Y sería bueno que el ministerio considere las tablas para estas zonas de extrema pobreza. Y, bueno, donde también, pues, no hay que olvidarnos, ¿no?, de estos estudiantes. Entonces, quisiera que se haga un proceso de inducción. Y la segunda inquietud sería si va a ser obligatorio el uso de esta plataforma y desde cuándo se va a empezar. Gracias. Ya. El uso de la plataforma, como ya les comenté, no es obligatorio. ¿Sí? No es obligatorio. Desde el ministerio, por ejemplo, si alguien implementó con su dominio, no podemos obligarlo. ¿Sí? No, no es, definitivamente no es obligatorio. Pero es, digamos, nuestro deber desde el ministerio de educación dar o poner a disposición a cada estudiante y a cada docente a nivel nacional, entregarles una cuenta. ¿Sí? Y lo segundo, sobre el tema de las tabletas, ¿sí? Concretamente sobre la focalización de las tabletas, le diré que, bueno, si bien por el... Como yo desenvuelvo mis actividades dentro de la DITE, tengo conocimiento. Digamos, mi conocimiento no es, no soy el encargado de eso, de ese proceso, ¿no? Pero, lo que sí les puedo decir es que el tema de la focalización se maneja sobre todo a nivel de la unidad estadística, no es tanto de la DITE, ¿no? Entonces, es justamente a nivel de estadística donde se realiza la focalización, o sea, es que la unidad estadística dice que tal sitio, tal lugar tiene tales características, entonces ellos son quienes definen, al final, a quién se asigna el dispositivo, ¿no? Eso es el alcance que le puedo dar, pero como le digo, no pertenece a mi ámbito de acción. Yo, mi ámbito de acción es justamente el tema de la plataforma, el Google Workspace, y ahí sí, ¿no? Bueno, en el tema concreto, el Google Workspace, lo que sí les quiero decir, y es lo que hemos transmitido el día de ayer a través de la DRE de Lima Metropolitana, es de que a través de las DRE, en este caso de Lima Metropolitana, ustedes van a tener una interacción directa, sin intermediarios, ¿no? Normalmente, el procedimiento es el siguiente, cuando un docente, un estudiante quiere implementar un procedimiento, va a la mesa de ayuda, no sé si recuerdan en la diapositiva anterior, les dije que había una dirección URL, donde uno puede poner la incidencia, ¿no? La mesa de ayuda deriva al especialista que considere pertinente la consulta y el especialista resuelve la incidencia, ¿no? En este caso, para el caso del Google Workspace, nuestra intención es tomar el contacto directo a través de la DRE con todas las UGLs y hacer una acción directa, o sea, sin intermediarios, ni siquiera van a tener que sacar un ticket, absolutamente nada, ¿no? El contacto es directo, ¿sí? Sí, permítame, solamente para, de repente, un poco más abonar a esta idea, no estoy satisfecho con su respuesta, ¿en qué sentido? Lo que le hacía mención de las tabletas, obviamente, es una acotación, yo sé que usted no es el responsable, el encargado y todo lo que usted explicó, y yo lo sé, solamente era como una acotación, y la pregunta central es si vamos a tener, o más que nada, no sé, si los estudiantes, los docentes que van a hacer uso de esta plataforma, van a tener un tipo de capacitación en el manejo de esta plataforma, recordemos que también hay una brecha digital en ese sentido, ¿no? O sea, el desconocimiento del manejo de esta plataforma. A ese apuntaba más que nada mi pregunta, y no de las tabletas, que era una acotación muy, digamos, complementaria de mi parte. Gracias. Ah, ya, perfecto. El, disculpe, sí, tiene razón. En el caso de capacitación, el convenio, no solamente implica el convenio que se ha firmado con un nivel A, que como les digo, es un partner oficial de Google for Education, no solamente contempla aspectos técnicos, sino también aspectos formativos. Es más, al día de hoy ya se está realizando el tercer webinar, que justamente es sobre capacitación en Classroom. Existe una dirección, me comprometo a darlas finalizando la, ¿cómo se llama? La presentación, donde van a poder encontrar la grabación de todos estos webinars. Y si, adicionalmente a esto, se requiere una capacitación adicional, yo creo, bueno, que se podría coordinar a través de los líderes tecnológicos, ¿no? Existe toda una red de líderes tecnológicos regionales y líderes tecnológicos locales, ¿no? Y que tienen contacto directo con la DIT. Entonces, a través de ellos yo creo que sí se podría fácilmente organizar algún tipo de capacitación, si es necesario, para alguna UGEL o DRE en concreto, ¿no? Buenas tardes. Red 16, por favor, ¿podría hacer una pregunta? Sí, claro, con todo uso. Sería bueno que se establezca, ¿no? Más o menos una fecha, ¿en qué tiempo podría darse una inducción a docentes, a los directivos? Porque, si bien es cierto, nosotros estamos acá representando a la red, pero ellos tienen a veces muchas dudas, ¿no? Muchas preguntas. Y a partir de cuándo se va a poder implementar todo esto, a partir de cuándo podrían usarlo ya, ¿no? Entonces, eso quisiera. Esa era mi duda. Claro. No hay ningún problema. Y nosotros hemos empezado a distribuir cuentas desde el año pasado. Se empezó con, ¿cómo se llama? Con lo que es cierre de brecha digital, es decir, con el proyecto de las tablets. Bueno, y a partir de ese punto, les voy a contar brevemente, que se empieza el proyecto de las tablets, y de ahí parte del análisis, empezamos a ver escenarios donde, por ejemplo, ¿qué sucedería si un docente no cuenta con la tablet, pero sí cuenta con su dispositivo, es decir, con la laptop, o incluso con su celular, ¿no? Y quiere interactuar con los alumnos. Entonces, a partir de ahí, empezamos a ver la necesidad de hacer este despliegue a nivel nacional. Y a partir del año pasado, es que se empiezan primero conversaciones con Google directamente, y para hacer un despliegue a nivel nacional, ¿no? Debemos, o mejor dicho, somos uno de los despliegues más grandes a nivel Latinoamérica. Y también, de alguna manera, la estructura y la configuración que hemos implementado para este despliegue, hasta el momento, hasta el día de hoy, nos está dando muy buenos resultados. Ahora, por lo tanto, el beneficio, ustedes lo pueden, apenas tienen las cuentas, ya lo pueden usar. Las capacitaciones, yo les diría, de que ingresen a los webinars que se tienen programados, y que ya están corriendo. Me comprometo, como les digo, a darles la dirección, la URL, donde van a poder tener toda la información. Y eso sería, básicamente, ¿no? Con eso creo que estaría suelta la pregunta. Me gustaría ahora, hablarles un poco sobre el despliegue, rápidamente, y después de esto, volver nuevamente con las preguntas, porque muchas de las preguntas que me están haciendo están, digamos, contenidas dentro de esta segunda presentación, ¿sí? Entonces, voy a empezar con esto y terminamos, y nuevamente todas las preguntas ahí sí, ya absolutamente todas, tanto de esta presentación como de la anterior. ¿Cómo se está realizando el despliegue? Para hacer el despliegue, el despliegue se está realizando de la siguiente forma. Primero se valida la dirección del correo electrónico personal, o sea, del correo electrónico que el docente tiene en Yahoo, en Gmail, en Hotmail, sea cual fuere, ¿sí? Y el número del celular de la ILE. Después lo que se hace es enviar un mensaje de texto al director, diciéndole de que revise su cuenta de correo personal. En la cuenta del correo personal del director, lo que el director va a encontrar va a ser su usuario y su contraseña de Aprenda el Caso. Es más, puede suceder de que no se le envió el SMS, pero igualmente el director va a encontrar en su correo personal sus datos de acceso, que es su usuario y su contraseña. Cuando el director ingresa a la cuenta plena en casa, ahí lo que va a encontrar va a ser los usuarios de sus docentes y los usuarios de sus estudiantes. Y ese es el proceso. Si se dan cuenta, es un proceso que hasta el momento a nosotros nos parece muy efectivo y que es realmente muy simple. Del lado del director, simplemente el director recibe un correo, un SMS para hacerle recuerdo, ingresa y encuentra la data de sus docentes y de sus estudiantes. Bueno, existe acá, alguna vez nos hicieron una pregunta, y nos dijeron, ¿y por qué no envían las cuentas de los docentes y de los estudiantes a través de la DRE y de la SUGED? Un principio, dentro de nuestro modelo, empezamos a explorar esa posibilidad, pero fue un requerimiento de seguridad de Google que no lo hagamos de esa manera. Imagínense que ustedes me entregan su usuario y su contraseña de su correo personal, y yo se los doy a tres o cuatro personas antes de que llegue al destinatario final. Entonces, lo que se trata es de evitar los pasos por un tema de seguridad. Ahora, también por un tema de seguridad, cuando el docente o el estudiante recibe o ingresa por primera vez a la plataforma, la plataforma le va a pedir que cambie su contraseña, solamente la primera vez. Entonces, va a crear una contraseña propia que solamente la va a conocer el docente o el estudiante. Por lo tanto, el director a la final no va a conocer las contraseñas del día a día, ni de los docentes ni de los estudiantes. Entonces, por lo tanto, se asegura la privacidad. Muy bien. Entonces, creo que ya quedó claro el escenario del despliegue. Ahora, algo que les quiero comentar es cómo se ha realizado el despliegue en el Callao. El Callao, bueno, para el Callao no ha habido tabletas. No se han focalizado tabletas. Entonces, vino la adre de Callao, nos tocó la puerta y nos dijo, muy bien, no nos han entregado tabletas, pero lo que sí necesitamos que nos entreguen, por favor, son cuentas. Y en ese momento, felizmente también, nosotros teníamos las cuentas necesarias para satisfacer el requerimiento del Callao. No teníamos en ese momento las cuentas necesarias para satisfacer el requerimiento de todo el Perú. No teníamos la firma del convenio todavía. Pero sí, teníamos 200.000 cuentas como para asignarlas a la red del Callao. Muy bien. Entonces, a partir de esta interacción con la red del Callao, hemos podido modelar procesos, afinar inclusive temas de seguridad y demás. Pero más allá de eso, lo que nos ha ayudado esa interacción con la red del Callao es a tener una cercanía en los procesos. Tanto así, que al día de hoy, por ejemplo, la red del Callao nos ha enviado una actualización de sus docentes, que han entrado el 2021. Entonces, nos las han enviado en un formato que es el que ya nosotros manejamos para la consola y que a nosotros nos ha tomado, vamos, una hora a adaptar y habilitarles las cuentas. ¿Ok? Entonces, este tipo de interacción y este tipo de cercanía y este tipo de trabajo conjunto entre el Ministerio y la DRE es lo más importante. ¿Y por qué es importante, sobre todo en un entorno como el nuestro? Oye, ahora sí quiero hablar del Perú, porque nuestros sistemas de información son deficientes y eso hay que garantizar. ¿Ok? La data, la data con que nos manejamos por la geografía de nuestro país y por las características que tiene, no, el territorio nacional son complejas, nuestra realidad es compleja y la data viene a ser para nosotros un punto neurálgico. Pero, ¿cómo se puede salvar esos temas con una interacción directa? ¿Ok? Entonces, es por eso que estamos teniendo reuniones o vamos a tener reuniones con cada una de las tres para asegurarnos, la idea es asegurarnos de que ningún docente y de que ningún alumno dejen de tener sus cuentas. Como acaba de decir, por ejemplo, la directora, me han llegado las cuentas pero no tengo a mis alumnos de primero. Tengo las cuentas pero me faltan docentes. ¿Qué hago? ¿Ok? Para ese caso concreto lo que nosotros hemos desarrollado son formatos. ¿Ok? Y estos formatos deberían ser elevados desde las IES a las UGEL y a la DRE. ¿Ok? Entonces, si realizamos este proceso de manera ágil, nosotros desde el ministerio sí les podemos asegurar también un procesamiento muy, pero muy alto. ¿Sí? Para nosotros si nos dan los formatos correctos el despliegue es muy, pero muy rápido. Cuando digo muy rápido es que si no tenemos carga nosotros podríamos desplegar en horas. ¿Sí? Entonces podríamos tomar brindar el beneficio rápidamente. He visto algunos mensajes que dicen sobre temas de internet que lamentablemente y eso también hay que decirlo claramente la conectividad en nuestro país no es la que quisiéramos. Y estas herramientas son para entornos con conectividad. Es cierto de que también Google está desarrollando o está o está empezando a poner el foco en escenarios sin conectividad. Pero eso se prevé que sea para el próximo año. ¿Sí? El y nosotros aparte como ministerio debemos tomar también acciones en esa dirección. y también en esa dirección yo pienso que es importante la participación de las DRE y de las UGEL. ¿Sí? Sin la participación de las DRE y sin el compromiso de las UGEL al menos desde el punto de vista técnico y esa es una opinión estrictamente técnica yo pienso de que los despliegues a nivel nacional van a ser muy complejos no solamente de esa estrategia sino de cualquier estrategia. ¿Sí? Por ejemplo algo que se ha logrado con la DRE del Callao es descentralizar el manejo de las cuentas. Nosotros desplegamos las cuentas o sea es decir el ministerio las crea también las puede actualizar pero la DRE y las UGEL del Callao pueden cambiar las contraseñas. ¿Sí? Y ese es un diagrama de flujo donde donde se explica qué es lo que cómo se maneja ¿no? El docente o el estudiante ya no tienen que ir hasta la mesa de ayuda del ministerio es la DRE o la UGEL quienes directamente pueden resolver la contraseña ¿sí? De los de sus docentes o de sus estudiantes ¿bien? Ahora en el caso de que existiera algún problema envían el requerimiento al al MINEDO pero como les digo de una forma directa no ni siquiera nos podemos inclusive si tenemos una buena combinación podemos obviar la mesa de ayuda ¿sí? Se comunican directamente con nosotros que somos la encargada y nosotros directamente resobramos las contraseñas y se la entregamos al docente o al estudiante ¿no? Entonces para que funcionen esos tipos estos procesos se necesita un trabajo conjunto ¿no? Un trabajo conjunto y al día de hoy también les les diré de que prácticamente nosotros de la DRE de Callao nosotros no restauramos prácticamente contraseñas ¿sí? A la semana vendrán y a veces y quizás estoy exagerando tres requerimientos o quizás ninguno ¿sí? Entonces nuevamente esta es una demostración de que el trabajo conjunto entre el Ministerio de las DRE y las UGEL realmente yo siento que es muy pero muy efectivo ¿no? es muy eficiente es lo que necesitamos para que esto funcione primero validar la lista de los directores eso es vital si no tenemos la lista de los directores es decir sus correos electrónicos los celulares pueden o no ser ¿sí? lo mejor es tenerlos efectivamente pero si no tenemos los correos electrónicos no vamos a saber a quién enviar las cuentas ¿sí? y de ahí necesitamos cerrar una lista actualizada de docentes y una lista actualizada de estudiantes en el caso por ejemplo que la directora nos dice y con justa razón no están mis alumnos de ciertos grados entonces nosotros tenemos los formatos para que la directora ponga la lista a los estudiantes que faltan y nosotros hagamos el despliegue ¿sí? podemos coordinar con la ley con la UGEL para que nos envíen incluso no toda la información final sino bajo un cronograma es decir cada semana por hacer dos los jueves ¿no? toda la información que tengan todos los jueves ¿no? a través del adred entonces ya sabemos nosotros que todos los jueves desplegamos los separamos para el adred de Lima ¿no? y como les digo si se si se llenan bien los formatos el despliegue demora horas ¿sí? lo que haríamos inclusive podríamos enviar no solamente el mensaje a través de OGS que es la oficina que se encarga de enviar los correos sino nosotros directamente podríamos enviarlos ¿sí? y finalmente la firma de un acuerdo de confidencialidad ¿por qué es importante la firma de un acuerdo de confidencialidad? porque si las DRE y las UGEL van a poder restaurar las contraseñas de sus estudiantes y de sus docentes obviamente entramos en un escenario donde tanto las DRE como las UGEL podrían pero esperemos que eso nunca suceda observar el contenido de lo que tiene una cuenta concreta de un estudiante o de un docente ¿sí? entonces por eso por este motivo se hace necesaria la firma de un acuerdo de confidencialidad porque se están trabajando con datos que son confidenciales que le pertenecen o al estudiante o al docente ¿no? de manera confidencial muy bien ahora sí el resto de preguntas con todo el gusto y si las hubiera por favor bien al parecer ya no tenemos preguntas de parte de los señores coordinadores de redes yo quería hacerle una precisión nada más ¿no? porque dice que todo se está implementando es bonito implementarlo pero mientras no tengamos internet digamos en los colegios solo usan whatsapp pues recargas por horas por días entonces va a ser muy difícil ¿no? que se expanda lo que sí deberían hacer un convenio para que se haga pues de repente los que tienen el correo al menos que como dice usted ¿no? pueden usarlo sin internet o ya tendrían cargado todo ¿no? bueno esperamos que eso se logre de repente ahora ¿no? pero debe ser pues un plan a futuro que esta virtualidad no se va a ir ¿no? porque se va a quedar gracias sí es importante de que a ver hablamos de brecha digital actualmente bueno me gusta meterme mucho en los esos temas en verdad lo que nos falta en el Perú por ejemplo es una doxal de fibra óptica eso sería muy importante para el tema cerrar el tema de brecha digital lamentablemente eso no depende del Ministerio de Educación eso está en manos del Ministerio de Transportes y Comunicación ¿no? pero también existe algo que que todos conocemos nosotros somos peruanos y y hemos detectado y esto también fue parte del análisis que por ejemplo habían especialistas que decían muy bien ¿para qué vamos a dar cuentas de de Google a escenarios sin conectividad? no tiene sentido y o por ejemplo incluso para el tema de cierre de brecha digital o sea para el proyecto de las tabletas ¿para qué les vamos a dar cuenta a a esos estudiantes y esos docentes donde sabemos que no llega internet? no tiene sentido y hubo otra posición de otros especialistas ¿no? para bueno ustedes lo han vivido ustedes que trabajan dentro de UGELES las instituciones de gestión a la final son entes pensantes ¿no? o sea nos toca a nosotros pensar y razonar los distintos escenarios para llegar a acuerdos como y la otra posición era muy bien puede de que no estén mapeados de que no tienen internet puede ser que en el papel no tengan internet pero la imaginación peruana hace de que yo tengo mi internet acá me instalo mi antenita precaria y empiezo a emitir allá al otro cerrito y ya tiene ya hay internet yo soy de Arequipa ¿no? y no sé si ustedes conocen el cañón del Colca ¿no? el cañón más profundo del mundo que compite con el Cotahuasi que también está por ahí y y ahí la gente se inventa literalmente tiene una línea de internet precaria pero se se inventan sus antenitas para agafar y transmitir a otro lado ¿no? entonces es cierto es una manera precaria no debería ser así ¿no? pero tenemos que tener en consideración de que hay que darles a todos el beneficio y a la final nosotros nos sentimos muy contentos de haber tomado esa decisión a la final todos todo el equipo porque nos vinieron empezamos a detectar a través de la plataforma de que efectivamente había tabletas que supuestamente nunca iban a ingresar a internet ¿sí? por lo tanto nunca iban a utilizar las cuentas de Google Workspace y veíamos de que estaban ingresando entonces bueno como especialistas realmente nos sentimos en esos escenarios muy muy contentos ¿no? porque sabemos de que detrás de eso detrás de ese dato de ese número que nosotros vemos existe digamos el empeño de un docente el empeño de un padre de familia quizás el alumno que ha ya caminado un cerdo para tener internet y poderse conectar ¿no? entonces definitivamente lo que sobre todo en estos momentos en nuestro país en tiempos de pandemia lo que el mensaje que les quiero dar es un mensaje de optimismo como al principio muy bien la psicóloga lo ha lo ha lo ha manifestado lo ha expuesto como en base al mensaje que hemos tenido al principio de esta pandemia ¿tienes alguna otra consulta? no sé si puedo hacer una consulta claro claro mire a mí me llegó a correo los datos del usuario y la contraseña de esto de Aprenda en Casa eso lo habrá llegado en el día hace hace un mes creo o 15 días atrás donde dice del 23 de abril es esto que me ha llegado donde dice el Ministerio de Educación en marco de Aprenda en Casa ha suscrito un convenio con Google Workspace ahora datos para ingresar usuario contraseña pero recién después de un mes casi están hablando casi oficialmente esto es un correo que me ha llegado como digo el 23 de abril y pues yo no sabía nada de esto dice ahí para activar la cuenta entre a un a un W Gmail y luego etcétera ¿no? entonces la pregunta es la siguiente esto ¿qué hago con eso? ya usted nos está diciendo que de eso va a llegar acá también dice que más adelante llegará a su a su correo lo mismo ¿no? que es el usuario contraseña de los docentes y también usuario contraseña para los estudiantes ¿cuándo va a ser eso? porque de verdad la 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 preocupación es esta es que yo tengo por ejemplo ahorita en el en el en el en el en el CIEG yo tengo algo de 840 estudiantes 850 faltando un promedio de de 40 50 estudiantes más que matricular por cuestiones de documentación que no han presentado entonces supongo yo que están cogiendo de del del CIEG los nombres de los estudiantes y también los nombres de los maestros de este año para poder sincerar quienes están trabajando quienes no en cada institución ahora ustedes también dicen que la UGEL según lo que usted ha pasado en la diapositiva que la UGEL también puede considerar las las contraseñas o recuperar entonces este ¿cómo cómo va a ser esto? ¿verdad? ahorita como le digo yo tengo del 23 de abril este correo y lo he visto todo tengo mi usuario tengo mi contraseña una consulta ¿usted ha ingresado a su cuenta? no no ingresé porque no no sabía recién usted está dando a conocer en forma oficial esto ya ya y lo que sí es importante es bueno en términos generales es de que bueno si recién un correo del ministerio digamos sigan los pasos porque es muy probable de que las cuentas de sus docentes y de sus estudiantes ya estén dentro de su cuenta entonces sí lo invitaría a que ingrese y a que vea si ya le han llegado las cuentas de sus docentes y de sus estudiantes y también es importante para para promover el curso de este beneficio por favor es importante que tengamos este espacio de interacción ¿no? porque también parte de tener este espacio de interacción es promover el uso de que el beneficio no se quede ahí entonces sí es válida la pregunta ¿sí? ahora es muy probable de que ahí no encuentre a todos sus docentes y a todos sus estudiantes entonces como les digo hay formatos que van a que están siendo enviados a través de la de la DRE de Lima y que les tienen que llegar a ustedes para que nos envíen el resto de sus estudiantes y de sus docentes ¿sí? entonces de esta manera nos aseguramos de que ningún docente y ningún estudiante se quede sin cuenta entonces esa es la idea ¿sí? entonces creo que queda claro sí por favor si son directores revisen revisen sus cuentas porque ahí les va a llegar los usuarios ¿sí? los usuarios de sus estudiantes y de sus docentes y también por favor llenen los los formatos y elevenlos todo esto va a ser y elevenlos a la DRE para que la DRE no los envíe y nosotros les podamos generar todas esas cuentas que faltan ¿no? todas esas cuentas sobre todo va a haber problemas con alumnos de primero tanto de primera y media como de primera y primaria y también obviamente el tema de de los docentes que recién están ingresando ¿no? y esa es la data que nosotros necesitamos si queremos afinar para que ningún docente y ningún estudiante se quede sin cuenta ¿ok? y cualquier cualquier cuestión adicional si se maneja a través de la DRE lo pueden hacer directamente o si es algo que digamos pueden pueden tomarse el tiempo de uno o dos días ¿no? lo pueden hacer también a través de la mesa de ayuda ¿no? también no hay ningún violeta ¿no? entonces son canales válidos y como les digo lo importante es que trabajemos de la mano lo importante es que trabajemos juntos para que ningún docente y ningún estudiante deje de tener su cuenta ¿tú tienes alguna otra consulta? bien vamos a hacer la palabra al coordinador de la red 26 adelante Lufredo Cayahuacho muchas gracias Luis solamente algo parecido al director anterior disculpe la ignorancia señor Ramírez pero no sé si podría mostrarme cómo ingresar porque yo también he recibido hace tiempo ese correo ese mensaje en mi correo personal y he intentado y no he podido abrir o sea no sé dónde ingresar cómo ingresar cómo ver le agradecería si nos puede ilustrar un poco no sé cómo puedo hacer gracias ya miren en esta máquina no tengo el correo que les ha llegado pero el texto obviamente tengo conocimiento simplemente hacer clic en el enlace les llega eso al final el enlace a una cuenta de correo de gmail ponen su usuario ponen su contraseña y ya está es así no sale yo he intentado y no puedo ya entonces a ver no sale Gracias. ¿Cuándo, en qué fecha le ha llegado su, su, cómo se llama, el correo? ¿Tiene el correo en la mano, por casualidad? Sí, sí lo tengo. Perfecto. ¿Me podría dictar, por favor, su usuario? Sí, este, sí, acá lo estoy viendo, este, me ha llegado exactamente el 23 de abril. Este, dice, ¿no?, el Ministerio de Educación, en el marco de la estrategia Aprendo en Casa, suscriptor en convenio, etc., etc., los datos para ingresar a su cuenta de arroba aprendoencasa.p son, ¿le dicto qué cosa, la contraseña o el usuario? El usuario, nada más. Bueno, ahí dice, de minúscula, 28271768, o, arroba, aprendencasa.p, Juan Wilfredo, Coyahuacho, la calle, Coyahuacho, sí, ya. Sí, bueno, abajo dice mi contraseña también. Ya. Pero he intentado hacer clic en esos enlaces y no he podido, ¿no? Ya. A ver. Su correo es Coyahuacho, arroba, gmail, creo. No, Coyahuacho23, arroba, gmail, punto com. Sí, Coyahuacho23. Coyahuacho23, arroba, gmail, punto com. ¿Dónde hago clic? ¿Acá donde está el usuario? A ver, déjame un segundito. Porque dice, para activar su cuenta, inicie una nueva sesión en Gmail y hay un enlace, ¿no? Y luego podrá acceder a todos los beneficios de Google Workspace for Education Fundamental, pero no. He hecho eso y no he podido, ¿no? Ok. Simplemente, voy a compartir pantalla. Ah, ya no puedo compartir, ¿no? A ver si el organizador le cede, ¿no? Para poder tener clave. No es muy simple. Simplemente tiene que ir a la página de Gmail. ¿Sí? Sí, estoy en Gmail. Puede compartir pantalla, Gmail. Perfecto. Lo único que tiene que hacer es ir al Gmail. ¿Sí? E ingresar. O sea, te voy a poner, por ejemplo, en mi caso, es este mi usuario. ¿Sí? Y acá yo pondría mi contraseña. ¿Ok? Como mi contraseña y va a poder ingresar. Yo no tengo con ese dominio. ¿Tendría que crear? ¿Cómo que...? No, no, no. Si se da cuenta, tu correo, el correo electrónico que le ha llegado, tu usuario es algo así como T. ¿Sí? Sí. Acá no lo puedo mostrar. Ah, ya, ya, ya. Con ese entro, con ese. Claro. Ya, ya, ya. Ya. A ver, voy a probar. Sí. Ya. Entonces, de esa manera, es muy sencillo. Es como entrar a su correo electrónico de Gmail, ¿no? Es exactamente igual. Simplemente ponen todo el usuario, la contraseña. Y justamente yo también he verificado acá de que no, todavía no ha ingresado, ¿no? En todo caso, es como tener otra cuenta Gmail, ¿no? Sí. Se podría decir que sí, con características especiales, ¿no? Eco. Ah, ya. Ok, ok. Porque ya. Me quedó claro. Muchas gracias. No, no tiene por qué. Ahora, como les digo, me comprometo a enviarles el enlace de la mesa de ayuda, me comprometo a enviarles la dirección URL donde van a encontrar todos los webinars, ¿sí? Y si los motivaría, los invitaría a que participen, ¿no? Porque ahí van a encontrar, ahí está la capacitación para que puedan manejar las herramientas y aprovechar las piezas, finalmente, los días. ¿Tuviese alguna otra consulta? Listo, mi estimado Yemir, no veo ningún coordinador de red que deseo hacer uso de la palabra. Perfecto. Perdón, 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 perdón. Está la coordinadora Luisa Rebasa. Adelante, por favor, directora Luisa Rebasa. Directora, enciende su micrófono, directora Luisa. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí. Está muy interesante esta exposición que, de hecho, requeriría de más tiempo para aclarar ciertas dudas, pero yo le pediría al ingeniero Yamir que si, por favor, nos puede programar todo lo concerniente a cuanto a estas indicaciones, porque es necesario también para poder hacer extensiva a los directores, ¿no? Entonces, de acuerdo a los niveles que están involucrados, porque como lo hemos manifestado muchos, están haciendo uso de plataformas, algunas pagadas, otras gratuitas, pero que ya hay un trabajo, hay un trabajo desarrollado, ¿no? Como que también facilita a algunos que no se tiene todavía aún. Entonces, ¿de qué manera se puede articular este trabajo? Y lo que no se ha dicho es cuáles son las desventajas, ¿no? Que también tiene el tema del uso del Google en Workspace, ¿no? Yo he recibido un correo, pero del mismo Google for Education para inscribirse y registrarse y llevar cuatro webinars en diferentes fechas, viendo las temáticas. La primera es de planeación y comunicación, pero es que directamente la empresa me está enviando, pero no me está enviando al ministerio, ni la DRE, ni una institución a la cual nos corresponde, ¿no? Entonces, sería interesante, por favor, que se organice de esa forma. Le agradezco el tiempo y lo que nos ha brindado, pero me parece que todavía hay que ampliar un poco más. Muchas gracias. Perfecto. A ver, aquí les voy a dejar lo que les prometí, que es la dirección donde van a encontrar la información sobre los webinars. Acá ya existen tutoriales. Y también está el cronograma. Si van a webinar, van a ver el cronograma de los webinars, que son las capacitaciones, ¿no? Yo los invito a que participen, ¿sí? A que participen activamente, porque es para esta disposición de ustedes, ¿no? Si se necesita capacitación adicional, nuevamente les digo, se puede coordinar a través de los líderes tecnológicos, esas acciones para si se sienta con algún tipo de capacitación adicional, ¿no? Muy bien. Si hubiese alguna otra consulta. El director Ricardo Soli desea hacer una consulta. Adelante, por favor. Mire, señor Estuiamir, ya, como lo dijo también el director de la red 26, también me llevó el 23. Ahorita lo abrí todo lo que usted dijo, ¿no? Y no están los demás estudiantes, solamente están ese grupo. Entonces, más adelante se implementará ya esto, ¿no? Porque ahorita solamente tengo a ellos. Y, pues, me falta primero, segundo, hasta quinto grado de primaria. Son lo que es el colegio que yo tengo. Espero que más adelante se pueda implementar para poder hacer la migración, que usted había dicho, porque yo tengo un dominio que es del mismo colegio. Más adelante será la migración. Claro, sí. Y a la fecha ya están trabajando con dominio del colegio. Como les comento, la recomendación sería, incluso la recomendación sería de que ahora nos envíen la data de todos los estudiantes para que de una vez ya les saldamos las cuentas, aunque no las usen, no se preocupen, ¿no? sigan utilizando los correos que han desplegado en la institución y a final de año, o sea, para el próximo, sí ingresar dentro de la primera casa, ¿no? Eso sobre todo para no impactar a los estudiantes y a los docentes. Ya, ya, ok. Ok. Entonces, ¿en dónde se va a enviar los estudiantes que faltarían, no? Son sexto grado nada más. La cantidad de estudiantes que tenemos, aparte de primero o quinto grado, se implementará en la ADREL hasta algunos formatos para poder hacerlo llegar. Exacto, exacto. Son formatos que ya están implementados, se los puedo hacer llegar, aunque yo pienso que lo más, lo ideal sería que les llegue a través de la ADREL, pero en todo caso, como ya tenemos el contacto, igual se los puedo hacer llegar yo, con el coordinarlo y listo. Ya, ok. Gracias. No, con todo gusto. Finalmente, con el director de la Red 26, Wilfredo Cuelleguacho. Adelante, por favor, director. Muchas gracias, Luis. Al ingeniero, agradecerle. Acabo ya de ingresar, sí he podido ingresar como otra cuenta Gmail, ¿no? Entonces, ya lo estoy visualizando. Pero sí, en la data del nivel primario de docentes, no se está considerando a los de educación física y también al DAIP. No sé si esto es así o está faltando. Bueno, aunque sí estoy viendo que está el DAIP, lo que está faltando son los de educación física. Perfecto, no hay ningún problema. Como les digo, en el formato que les va a llegar, nos ponen a los docentes de educación física y les abrimos la escuela. No, no hay ningún problema. Entonces, ¿por el mismo correo se escribe? No, no, no. Les va a llegar unos formatos a través de la UGEL. O sea, porque deben de ir de la UGEL o a través de la UGEL. Les va a llegar estos formatos y listo, ¿no? Pero con respecto a los estudiantes, ¿por el mismo correo le envío de los que faltan? Creo que escuché o me equivocé. No, para los estudiantes es un formato que son muy similares. Uno es para docentes, otro es para estudiantes. Son formatos en Excel, nos pone ahí la data y nosotros inmediatamente la... Por eso, ¿se lo envío por el mismo correo? ¿O alguna dirección especial? No, se lo voy a remitir a la DREI. Ah, ya. Entonces, espero el mensaje. Sí, 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 sí. Lo tenemos que... Por eso también queremos, digamos, avanzar en este proceso lo más rápido posible y es por eso que también, digamos, cuando nos convocaron para esta reunión la aceptamos también inmediatamente, ¿no? Porque nos interesa impulsar este proceso. Y cualquier duda o consulta, con toda confianza, no hay ningún problema, ¿no? Sería bueno, ingeniero, que nos facilite su número, tal vez. No sé si es mucho pedir, pero en todo caso, gracias. Mi número, sí, más bien, prefiero no, porque inclusive hasta los docentes, les soy muy honesto, alguna vez hice un webinar y me han buscado hasta por Facebook, no sé cómo. ¿No? Entonces, pero sí, mi correo electrónico, sí. No, no, no. Ese fue acá mi café de electrónico. Ok, le agradezco de todas maneras, ingeniero, muy amable. Pero disculpe que no, no, no les, no les dé mi... Sí, no se preocupe, lo entiendo, gracias. Sí, no se preocupe. Bien, tenemos en esta oportunidad la directora de la Red 7, María Soledad Ramos, a quien le cedemos el uso de la palabra. Adelante, por favor, directora. Buenas tardes, fácil. Una consulta. Acabo de revisar mi correo y yo no... No, no voy a escuchar un momentito. Sí, profesora, a ver. Sí, le decía que acabo de revisar mi correo y no hallo el correo que han recibido los otros directores respecto a lo que están planteando. ¿Cómo se superaría esa dificultad? Nuevamente, a través de la ADRE y de los formatos, nos remiten la ADRE, aparte le estamos enviando a la ADRE le hemos enviado a las tres unos formatos donde nos... Ah, miento. Estos formatos se han enviado a cada UGEL, la lista de directores. ¿Sí? Entonces son las UGELs las que son responsables de enviarnos las listas de directores. Entonces, a través del UGEL vamos a implementar el proceso o mejor dicho, vamos a afianzar el proceso para que las UGELs nos entreguen esa data. Con la data de directores, digamos, ya todo funciona. Por eso en la diapositiva les comentaba que lo más importante es la data del director. Porque una vez que tenemos la data del director ya sabemos a dónde enviarla, todas las cuentas. Y en el hipotético caso, directora, de que no funcione o de que tenga problemas, me escribe un correo y lo vemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí. No, no tiene por qué. Bien, mi estimado Yamil, creo que no hay consultas ya en este momento. Te agradecemos, pues, por tu participación con respecto a la creación de cuentas de Google Eforestation para docentes y estudiantes en niveles de primaria y secundaria. Tu saludo de despedidas antes que te retires, por favor. Sí, desde el nombre de todos los especialistas de la DITE que estamos llevando adelante este esfuerzo, algo que de alguna manera quiero mencionar es de que estamos desplegando, vamos a desplegar entre 6 y 8 millones de cuentas. Es decir, que estamos siendo la institución que está manejando más cuentas quizá a nivel nacional. Entonces, más que cualquier otro, otra institución. Definitivamente, dentro de las instituciones educativas, no existe una institución educativa dentro del Perú que maneje más cuentas que el Ministerio de Educación con ese destino. Entonces, eso es un reto inmenso y en ese sentido, el esfuerzo de todo el equipo de la DITE es muy importante. Pero no solamente es importante el esfuerzo de la DITE, sino el trabajo conjunto que tenemos. debemos hacer y la articulación que debemos llevar entre las UGLs, las DREs y el Ministerio. Nuevamente, muchísimas gracias. La idea, también algo que quiero señalar, es que la idea de esta reunión y la intención de esta reunión es de que ustedes tengan un contacto directo sin intermediarios con quienes estamos a cargo de las cuentas. ¿Por qué? Porque nuevamente, y ya lo he dicho varias veces en esta reunión, nuestra intención es de que cada alumno y cada docente del Perú que tenga acceso a Internet desean de la forma que sea, pueda contar con este beneficio. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias por tu participación, estimado Yamil. Si el director de la UGEL de repente desea hacer uso de la palabra. Sí, bueno, simplemente agradecer al ingeniero Yamil por todo el conocimiento acerca de estos correos de Aprenda en Casa que van a ser, de hecho, de mucha utilidad. Muchas gracias, ingeniero Yamil. Esperamos, pues, tenerlo pronto para que nos siga dando alcances y poder implementar de una manera más efectiva el objetivo que tiene el Ministerio de Educación y obviamente en favor de todos los estudiantes. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bien, muchas gracias, ingeniero Yamil. Vamos a continuar con nuestra agenda. En esta oportunidad vamos a hacer luz a la palabra a la Magistra Nancy María, delegado de la Cruz. Ella es jefa del área de la gestión de la educación básica regular y especial del área de Ajebre, quien nos va a absorber, pues, estos cinco puntos de agenda. Adelante, mi señora Nancy, y le salió la palabra. Muchas gracias, Luis Rojas, por el pase. Muy buenas tardes con todos, estimados directores. Saludando a las redes de Villa El Salvador por sus bodas de oro, como 50 años como ciudad creada. y se puede ver el importante rol que ha jugado el sector de educación en la transformación de Villa El Salvador. Paso a responder a las preguntas rápidamente y con precisión. La primera pregunta que se plantea es la siguiente. ¿Habrán talleres para los docentes durante la semana de vacaciones de medio año de los estudiantes? Remitir el cronograma de las fechas de capacitación en la semana de gestión de parte de la UGEL 01. Acá hay dos preguntas. Una tiene que ver con la semana de vacaciones de medio año, o sea, con las semanas de gestión cuarta y quinta. Nos recordemos que tenemos ocho semanas de gestión en este año. La primera y la segunda semana de gestión fueron las que se desarrollaron en marzo. Este lunes 17 empieza la tercera semana de gestión y en julio o medio año, entiendo que por ahí va la pregunta, tendremos la cuarta y la quinta semana de gestión. Viene la sexta semana en octubre y en diciembre la séptima y la octava. Con respecto a si habrán talleres durante la semana de vacaciones de medio año, entiendo que están hablando de la cuarta y quinta semana que está entre julio y agosto, si vamos a desarrollar talleres en esos tres días en la ayuda a memoria que estamos compartiendo hoy en la noche, estamos colocando las propuestas de estas videoconferencias que se desarrollarán exactamente el 2 y el 3 de agosto. En inicial la videoconferencia es sobre elaboración de conclusiones descriptivas, invitados, directores y docentes en primaria de la misma manera, convocados, directores y docentes y en secundarias fortaleciendo la competencia diseña y construye en experiencias virtuales en el marco de la evaluación formativa para directores y docentes del nivel secundario. Y sobre la segunda pregunta que tiene que ver sobre esta tercera semana de gestión, nos piden el cronograma de la capacitación en la semana de gestión de parte de la UGEL 1. Entiendo que es esta semana que empieza el 17 y termina el 21. Estamos emitiendo ahora en la noche, a primera hora de la mañana, tendrán el oficio con lo que estamos sugiriendo como UGEL, pese a que DREL nos está convocando el jueves a una reunión con recomendaciones a trabajar en la semana de gestión, pero hemos ya consultado con ellos sobre lo que abordarán este jueves y está coincidiendo con lo que estamos planteando el día de hoy en nuestro oficio. La semana del 17 y del 21 desarrollaremos lo siguiente, el 17 y el 18 tendremos la segunda videoconferencia masiva sobre este primer curso de Perú Educa, este curso del tercer tramo llamado Enseñar al nivel real de los aprendizajes uno. Este curso a diferencia de los otros tres se desarrolla por niveles, es decir, no tiene un contenido similar, no tiene patrones similares como si los otros tres cursos, los otros tres cursos, el tutorial, comunidades, inteligencia emocional tienen los mismos contenidos tanto en inicial, primaria como en secundaria, excepto este de acá llamado, este curso llamado Enseñar en el nivel real de los aprendizajes, por eso es que vamos a hacer tres videoconferencias paralelas, el 17 y el 18 sobre todo el contenido de este curso de Perú Educa, las actividades, videos y documentos en PDF que está conteniendo y la ruta para la aprobación de este curso, eso lo vamos a desarrollar el 17 y el 18 de nueve y media a doce del día ya que los docentes están en etapa de trabajo de gestión pedagógica. Los siguientes tres días, 19, 20 y 21 de esta tercera semana de gestión en mayo, estamos sugiriendo trabajar lo que dice la RBM 273, es decir, los maestros harán un trabajo colegiado sobre la evaluación diagnóstica, sobre la evaluación de progreso que es propia de la región Lima, evaluación de progreso y a partir de esta evaluación de progreso qué propuestas de mejora desarrollamos en las áreas priorizadas, matemáticas, comunicación, ciencias sociales y como un cuarto tema estamos proponiendo la contextualización de las experiencias de aprendizaje que ya están en Aprendo en Casa hasta la segunda semana de junio. Esto lo vamos a concretizar bien en el oficio que mañana a primera hora está saliendo, pero repito, la semana, la tercera semana de gestión que es la próxima, los dos primeros días tenemos una videoconferencia sobre este curso que es digamos el de mayor intensidad en cuanto a contenidos diferenciados por niveles el 17 y el 18 y los otros tres días es trabajo colegiado en la escuela. Proponemos estos cuatro temas que son importantes, evaluación diagnóstica, cómo es que se ha concluido el registro en esta plataforma que TREL implementó en la plataforma Mundo.ie Aprendemos juntos, aprendemos todos. El segundo tema es la evaluación de progreso que ya ha concluido tanto con estudiantes de alta conectividad como de mediana conectividad y se está también implementando con niños que no tienen conectividad. luego el tercer tema tiene que ver con cómo elaboro propuestas de mejora en función a estos resultados que me arroja la plataforma Aprendemos Juntos Aprendemos Todos y el cuarto tema tiene que ver con analizar y revisar las experiencias de aprendizaje que planteé Aprendo en Casa que ya están listas propuestas hasta la semana 2 de junio hasta la segunda semana de junio y ver si es que las puedo trabajar o las contextualizo. Eso puedo trabajar en esta tercera semana de gestión. La segunda pregunta dice ¿sacarán oficio con tareas específicas para la segunda jornada de reflexión o cada institución educativa lo decidirá? Yo creo que aquí ha habido una confusión ya no hablamos de segunda semana de segunda jornada de reflexión o tercera jornada de reflexión ese término ya no se encuentra en la RBM 273. Ahora lo que el recurso que tenemos la propuesta que tenemos desde MINEDU en la 273 se concentra en semanas de gestión ¿no? Ocho semanas de gestión. Entonces si sacaremos oficio con las tareas específicas para la tercera semana de gestión ya no hablamos de segunda jornada de reflexión sí como les repito mañana primera hora estamos emitiendo este oficio sobre las acciones propuestas para la tercera semana de gestión de lo que va del año. En la tercera pregunta se solicita orientación sobre la consolidación de las calificaciones en el mes de junio. Bueno debo señalar que aún no hay recomendaciones desde MINEDU sin embargo como les estaba ya adelantando este jueves 13 tenemos trabajo con Drell y se nos brindarán algunas se brindarán algunas recomendaciones sobre el trabajo de esta tercera semana de gestión que tiene que ver con la evaluación entonces el día jueves en la noche o viernes estaremos emitiendo estas orientaciones que Drell trabajará con las siete UGEL de Lima Metropolitana. La cuarta pregunta ¿a qué se refiere el correo corporativo para compartir con los docentes? Creo que esta pregunta ha sido ampliamente desarrollada con el compañero de MINEDU que ha disertado en esta primera parte de la reunión invitado por Elena Romero y yo lo que quiero es señalar que es una excelente oportunidad para trabajar el Google con sus propuestas consignadas en el Classroom ¿no? el Classroom es una plataforma con muchas ayudas virtuales que va a ayudar definitivamente a los maestros y a los estudiantes para desarrollar sus diferentes habilidades el GAMBO tiene el MIT que si lo conocemos tiene múltiples propuestas pedagógicas virtuales para desarrollar retroalimentación evaluación de manera virtual virtuales virtuales el Ministerio de Educación como ya lo señalaba el compañero y este socio de Google for Education que es Nivela han suscrito este convenio de cooperación interinstitucional para implementar aulas virtuales en el marco de la estrategia Aprendo en Casa ya que esa es la extensión con la que se aperturarán las cuentas entonces esto permitirá a docentes y estudiantes de educación básica potenciar su aprendizaje este acuerdo ofrece dos cosas que es lo que en resumen quiero señalar que he recogido de lo que ha dicho el compañero la asignación de cuentas Google para docentes y estudiantes con la extensión aprendo en casa punto P y acompañamiento para la implementación de este Google Workspace for Education Fundamentals en zonas con conectividad y la quinta pregunta señala información de datos de telefonía para docentes nombrados y contratados se otorgarán los megas al personal que elabora en las instituciones educativas la respuesta es afirmativa recordar que hay un decreto de urgencia el decreto 034 de Minedu que autoriza la entrega de plan de datos para docentes en este año 2021 este plan como el año pasado ofrecerá a los maestros una mejora en los servicios de telefonía y conectividad para garantizar el aprendizaje de los contenidos dictados desde la plataforma aprende en casa y de la planificación particular de cada docente lo que existen roles rol del ministerio tiene un rol DREL un rol UGEL el líder tecnológico y los validadores y los directores hay responsables que están establecidos en un protocolo Luis Mauricio que es el jefe del área de APP área en la cual se encuentra el equipo de tecnologías llegado el momento de su intervención va a explicar sobre este cronograma de trabajo que tenemos donde el objetivo es verificar los datos de los beneficiarios es decir los datos que ya se consignaron el año pasado verificar a fin de que se logre la recopilación de la información en los plazos que ya se han establecido así como también la consistencia de esta información entonces esta pregunta quinta va a ser mejor desarrollada por nuestro compañero jefe Luis Mauricio y la última pregunta el beneficio se otorgará a los docentes orientadores profesionales psicopedagogos profesores de arte especialistas en terapia y lenguaje personal directivo y técnico creo que es una pregunta no le han puesto signo de interrogación yo le he puesto el signo claro el protocolo del ministerio detalla quien es el personal beneficiado en EBR son directivos jerárquicos docentes de los diferentes niveles auxiliares de educación promotoras educativas comunitarias educadores musicales profesores coordinadores psicólogos y en EBR intérpretes de lengua psicólogo docentes profesionales de áreas no docentes educador musical y los profesionales de terapia física como repito esta parte va a ser ampliada por Luis Mauricio de su jefe de APP llegado el momento de su intervención muchas gracias Luis a la espera de sus repreguntas muchas gracias estimada Nancy para que se redondee la idea le vamos a hacer luz a la palabra al licenciado Luis Rosendo Mauricio quien es el jefe del área de planificación y presupuesto vamos a hacer luz a la palabra a ver un ratito por favor como ya ahora sí adelante por favor estimado Luis Rosendo buenas tardes se logra escucharme bien sí adelante por favor muy bien muchas gracias por la confirmación estimado director líderes de las redes educativas de nuestra jurisdicción tengan ustedes muy buenas tardes justamente como lo acaba de mencionar la jefa Nancy específicamente en la pregunta de recarga de datos si es cierto es positiva la respuesta dado que el decreto de urgencia 034 promulgado este año en su primera disposición complementaria final habla de garantizar la continuidad de la prestación del servicio educativo en la educación básica en este marco de emergencia sanitaria como lo va a hacer autorizando un desembolso a favor del ministerio de educación de manera excepcional en este año para efectuar la adquisición de planes de telefonía y datos esto quiere decir recarga de servicios de llamadas internet y llamadas sms a quienes van a ser los beneficiarios los docentes coordinadores responsables de bienestar especialistas asistentes profesionales en convivencia escolar promotores acompañantes psicólogos personal de servicio entonces un poco ahondando en ello existen diversos roles el rol correspondiente al UGEL significa tener un líder tecnológico justamente coordinando con nuestro director el día de ayer se nos ha encomendado al área de planificación y presupuesto liderar este proceso para el tema de recargas de servicios de telefonía e internet a nuestros docentes el líder tecnológico designado es la ingeniera Milagros Osores Maita coordinadora encargada del equipo de tecnologías e información de nuestro UGEL entonces ya existe un grupo conformado de validadores hasta ahorita tenemos 10 personales capacitados porque justo a las 3 de la tarde ya hubo la primera capacitación a ellos entonces ya tenemos un equipo del cual va a ser responsable de alguna manera validar los datos que básicamente se hicieron tal como fue el año pasado en este año misma situación a través de sus directivos y con llamadas personalizadas a los propios docentes vamos a validar los datos para que de alguna manera confirmado esto puedan acceder al servicio de conectividad los docentes y pues facilitarles de alguna manera llevar el trabajo remoto en este contexto de emergencia sanitaria voy a darle pase por favor estimado Luis Rojas si me permites brevemente a la coordinadora de estadística y monitoreo que también nos va a acompañar en esta situación vamos a trabajar en conjunto con ustedes y solamente darles una réplica oral de ello el tema de capacitaciones al menudeo lo vamos a coordinar también con la encargada de monitoreo estimada Roxana si me escuchas y por intermedio de Luis Rojas para que por favor le cedan el uso de la palabra y completar la idea como se estaba diciendo muchas gracias adelante mi Roxana enciende su micrófono mil disculpas venía yo saludándolos a todos con el micrófono apagado muy buenas tardes director estimados coordinadores jefes compañeros especialistas yo ya en algunas redes he tenido la oportunidad de participar y hacer este este acompañamiento en lo que es la actualización de datos en Mundo IE simplemente voy a irles pasando algunas viñetas para que ustedes vean de lo que se trata la intención es que ustedes puedan actualizar los datos en Mundo IE porque lo que nos han informado es que Mundo IE va a recoger información y data de cada docente mediante la ficha igual como se hizo el año pasado pero para que ellos puedan registrar sus datos en las fichas necesitamos que ustedes actualicen y verifiquen los datos entonces este pequeño PPT que no lo voy a desarrollar ahora tiene todos los pasos y es lo que nosotros vamos a brindarles a ustedes en las fechas en las que ustedes nos indiquen hoy mañana bueno hoy no mañana pasado porque toda esta data tiene que estar validada hasta el día 17 solamente y esta validación que ustedes tienen que hacer o actualización de datos la tendrían que hacer entre mañana y pasado para que todos los docentes estén registrados en Mundo IE en aquellas escuelas en donde no hayan actualizado los datos ¿no? entonces ¿de qué se trata? se trata de actualizar datos ¿no? editar aquello que haya que cambiar dar de baja a los que haya que dar de baja y agregar o registrar al nuevo personal que está con ustedes en institución educativa entonces lo que nosotros vamos a este PPT a compartirlo con ustedes en el grupo y en aquellas redes en donde ustedes necesitaran que nosotros nos dirigiéramos a sus directores nos avisan y Mari Carmen y yo estaríamos ingresando en los diferentes horarios para poder ayudarlos a hacer esta validación eso era todo muchísimas gracias muchas gracias Rosana por tu participación ahora sí vamos a cederle las palabras a los coordinadores de redes que están alzando la manito y la manera correcta para darles la palabra en estos momentos cedemos la palabra a la coordinadora Luisa Rebasa adelante Luisa enciende su micrófono Luisa sí yo estaba un poco preocupada en el sentido de que no podía visualizar las preguntas ¿no? y no este estaba tratando de seguir la agenda entonces a algunas observaciones que ha hecho la jefa de Ajebre bien felicito que se haya considerado esta programación de los talleres porque es fundamental que los docentes directivos todos recibamos esta algunas complementaciones en cuanto a lo que estamos desarrollando sería importante pedirle por favor que en secundaria más bien profundice el tema de la articulación de las competencias que salga como un modelo de los especialistas que cómo se unen para desarrollar una experiencia de aprendizaje ¿no? articulada comunicación matemática las áreas priorizadas sobre todo y sé que contamos con grandes especialistas ahí en la UGELUNO y de esa forma poder también orientar a los docentes de forma conjunta ¿no? En cuanto a lo a lo del decreto de urgencia me preocupa lo que ha manifestado este jefe Luis Mauricio porque ese decreto de urgencia salió el 31 de marzo y no solo está el tema de los megas está el tema de los CAS está el tema asocia asocia a todas las necesidades que también creo que se van a responder en esta reunión entonces un poco de repente ahí a ver el tema de la aceleridad porque si no estamos ya mayo mitad de mayo vamos a llegar a julio y no todavía ese presupuesto no se ha utilizado ¿no? Entonces sabemos que los procesos que se siguen pero no son de meses entonces por favor yo les pido esa atención gracias bien cedemos ahora el uso de la palabra al director Ricardo Soria adelante por favor buenas tardes señora Roxana señores están encargados miren hay una situación hay algunos colegas que tienen su internet ilimitado y el año pasado han tenido esto de acceder a este beneficio de los megas entonces después que ha terminado todo resulta de que la empresa la empresa que era Claro o Entel hacía hacía que hacía que esto de de la de lo que ellos tenían ilimitado se cortaba y lo que decían era que el problema que tenían era no era de ellos sino del ministerio que así lo ha dejado entonces ha causado en algunos colegas de los colegios de que se se pierda eso delimitado y cuando llegaba una cierta ciertos días de 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 la del uso la empresa decía que ya terminó su uso así que tiene que pagar y el problema no ha sido de uno sino de varios colegios de de mi red no sé si los demás de redes habrán tenido eso no sé cómo tratar de mejorar esa situación de los colegas que tienen eso ese internet ilimitado no tengan más adelante esa situación o el último caso sería de que aquellos colegas que tienen internet ilimitado pues no no accedan a este servicio no sé cómo cómo lo lo están viendo en ese caso en la Uquelo en la Adrelo en el ministerio eso es todo gracias gracias a 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 Adelante, mi Rosana, enciende su micrófono. Gracias, gracias, Luis. Sí, el año pasado yo estuve haciendo un poco de acompañamiento y seguimiento al equipo que hizo este trabajo y por eso sé que el año pasado a las personas que tenían los megas ilimitados no les correspondía este beneficio porque el Estado no debe pagar sobre algo que ya está pagado. O sea, ese dinero que se abona a Movistar, a Entela, claro, es para darle más megas al docente. Y si el docente lo tiene ilimitado, no hay una justificación para ese pago. Entonces, ellos tenían que presentar una declaración jurada diciendo de que ellos no iban a acceder a este beneficio por tener internet ilimitado o telefonía ilimitada. Algunos docentes no hicieron esto y lo que hicieron fue más bien permanecer para que les dieran estos megas. Entonces, como el Minedo no puede hacer un doble pago, tuvieron que optar por este tema, ¿no? En lo que dice el director. O sea, si ellos están pagando por un servicio, no puede ser un servicio ilimitado. Entonces, los docentes lo sabían. A ellos se les comunicó y se les explicó, director. Entonces, sería bueno que esta vez también les hagamos presente que este servicio es para aquellos docentes que tienen que completar su servicio de telefonía y de internet porque no tienen un servicio ilimitado y necesitan de este apoyo. Pero quienes tienen un servicio ilimitado no son beneficiarios de esta prestación. Porque no podemos nosotros pagar por un servicio que ya está pagado. Gracias. Bien, le vamos a hacer el uso de la palabra al director Eduardo Aguirre Inga. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo quisiera que se precise el caso de secundaria. He visto el oficio que han compartido ya acerca de los dos talleres del día 17 y 18 para inicial y primaria, pero no especifica nada para secundaria. Entonces, por favor, si nos pudiera clarificar cómo va a ser el caso de secundaria para los días 17 y 18 o si en el caso de secundaria van a programarlo para otros días. Y en el caso de internet ilimitado, interesante lo que acaba de exponer la especialista. Sin embargo, yo lo que quisiera compartir es lo siguiente, porque yo pude acceder a este internet ilimitado. Yo tengo internet ilimitado, pero accedí al beneficio del ministerio y cuando pregunté en claro, que es el operador que tengo, cuando pregunté en claro, ellos me dijeron de que ese adicional que nos está abonando el ministerio es básicamente para que usted pueda compartir y efectivamente yo lo podía compartir con mi laptop porque el celular a veces no puedo hacer trabajos y lo podía compartir con el laptop y efectivamente me daba esa opción de poder compartirlo con el laptop y quizás en ese sentido clarificarlo bien o especificarlo a los docentes a fin de que ellos, si tienen este beneficio y también muchos que tienen, puedan hacer uso de esto o definitivamente ya no van a poder hacer uso de acuerdo a lo que nos ha indicado el especialista en breve. Pero yo la experiencia que he tenido, yo le pudiera decir que ahí en todo caso se tendría que averiguar porque sí se puede hacer uso a través del compartir el internet con un equipo, en este caso una laptop o una tablet u otro dispositivo. Gracias. Sí, estimado director Eduardo, el día de hoy está saliendo el oficio de secundaria ya que este curso, este curso enseñar en el nivel real de los aprendizajes es por nivel. Hay una sala para ciencia y tecnología, matemática, comunicación y para ciencias sociales. Entonces estamos ya emitiendo a más tardar mañana en la mañana el oficio para el 17 y 18 en el nivel de secundaria. Aprovechando la ocasión, ha sido una omisión mía, no felicitar el gran esfuerzo que han hecho todas las instituciones educativas de 29 redes, 22, 23 redes han superado que más del 65% de los docentes aprueben estos tres cursos importantes de Perú Educa. Ha sido un trabajo de mucha dedicación de parte de los docentes con el acompañamiento pedagógico de Ajebre, con el acompañamiento de parte de ustedes, estimados directivos y también de los monitores desde el equipo UGEL que han estado llamando para recordarles vencimiento de plazos, rutas de repente no claras. Ha sido un trabajo arduo, bien complementado y a nivel de Lima Metropolitana hemos obtenido 71% de docentes que han aprobado los tres cursos. A nivel nacional somos la UGEL que más maestros han aprobado los cursos, 2.234 profesores que lograron culminar con este esfuerzo. Nuestro saludo desde todo el equipo de UGEL comprometido en el logro de este compromiso que como decíamos más que un compromiso para nosotros era un propósito muy potente ya que a medida que desarrollábamos los acompañamientos, las asesorías técnicas veíamos que había maestros que por primera vez en su vida habían entrado a Perú Educa y veían que la ruta no era difícil como se imaginaban. Entonces ahora tenemos un contingente de maestros con una actitud más amigable hacia la virtualidad hacia esta plataforma Perú Educa y creemos que estos cuatro cursos que continúan desde este primero de mayo hasta el 15 de junio implementándose van a ser trabajados de una manera más productiva, más dinámica y los maestros van a tener estas competencias tecnológicas mejor encaminadas para desarrollar sus interacciones, sus interacciones con los estudiantes. Gracias, gracias por la oportunidad de este reconocimiento. Adelante Luis. Adelante Rosana, encines el micrófono. Sí, gracias Luis, aquí está. A ver, el tener internet ilimitado quiere decir que el internet no se me acaba, así yo lo comparta las veces que lo comparta con el celular de otra persona o con mi laptop o con mi computadora de escritorio. Cuando uno tiene internet ilimitado, tiene el servicio de poder compartirlo también, directores. Entonces, no sé qué es lo que este servidor o esta empresa les haya confirmado, pero cuando uno tiene internet ilimitado, uno puede hacer el uso de esas megas, como lo dice, ¿no? De manera ilimitada, sin límite. No es que porque yo lo comparto con mi computadora, a mí me resta, no me resta porque no tengo límite para el uso. Entonces, yo puedo darle ese internet a otro celular, a otra computadora, a una laptop, a una tablet, y no hay ningún problema. Esa es la característica del ilimitado. No tiene límite en el uso. Gracias. Muchas gracias por la aclaración. Mi señora Rosana, tenemos ahora el uso de la palabra al director de la red, Ricardo Soria. Adelante, por favor. Bueno, sí, lo que dice la señora Rosana es correcto, es ilimitado. Pero yo también he tenido esa situación. El problema es de que cuando uno se comparte lo ilimitado, llega un momento que la misma empresa te empieza a decir de que tenga cuidado, que estás gastando mucho tus megas. Yo llamé eso al problema de que me diga que es ilimitado, pues que me diga por qué cuando yo estoy haciendo uso con la laptop en lugares que no tengo el internet de mi casa, me empiezan a enviar mensajes diciendo que tengan cuidado con tus megas y todo eso. Lo que sí se gasta, lo que me dijeron es la velocidad que tenemos, pero el internet no se gasta, no nos corta. Pero la conectividad de lo que era rapidísima, empieza a bajar, a bajar, hasta que pues tenemos el problema de que el internet está dando vueltas y vueltas y vueltas y no podemos contactarnos. O sea, supuestamente ellos dicen que sí se gasta la velocidad. ¿De que vas a tener internet? Vas a tener. Pero va a ser lento. Más lento que cuando teníamos hace cinco o seis años atrás el internet. Eso sí. Pero de que tengamos el internet sí vamos a tenerlo. Lo que sí es también un poco que me pareció un poco raro es de que las maestras que me llamaban o los maestros que llamaban decían de que la empresa decía de que solamente tienes hasta esa fecha y después ya se cortaba el internet del ilimitado que supuestamente tenía. Entonces, bueno, ahí queda creo la cosa y hay que ver pues el que tiene ilimitado que mejor no ingrese porque al final de cuentas es perjudicial de pronto para el maestro. Y además pues ilimitado es ilimitado. Y si tiene otro celular que no sea ilimitado, pues que utilice ahí que la maestra o el maestro pueda dar ese número de teléfono. Eso es todo. Muchísimas gracias, señora Roxana. Bien, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, estimada Nancy, por tu participación. También al licenciado Luis Rosendo Mauricio por esta presentación de estos puntos. No hay ya preguntas de parte de los señores coordinadores. Muchísimas gracias, estimada Nancy. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Adelante, Luis. Gracias, estimado Luis Rosendo. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Bendiciones y acudiarse mucho. Gracias, muchas gracias a los dos por su participación. Bien, continuando con nuestra agenda, en esta oportunidad vamos a darle luz a la palabra al área de supervisión y gestión del servicio educativo ASGESE, al abogado Juan Javier Jara Cueva, quien nos va a disertar de estos cinco puntos de agenda que ha sido motivo de consulta de parte de los señores coordinadores de redes. Adelante, doctor Jara. Gracias. Gracias. Adelante, doctor Jara. Enciende su micrófono. Gracias, Luis. Quisiera que me confirme si se me escucha. Sí, si se me escucha, doctor. Adelante. Gracias, Luis. Bueno, quiero expresar nuevamente mi saludo a nuestro señor director Luis Alberto Ayataco Ramírez y a todos los coordinadores de redes presentes, jefes de las diferentes áreas, especialistas también, que han concluido el día de hoy para poder tomar conocimiento de las preguntas y de pronto también la absolución de las mismas de parte de las diferentes áreas. Bien, en el entendido, estimados coordinadores de redes, que viene siendo muy controvertida esta reunión, voy a también expresar muy sucintamente las acciones que se vienen dando desde el área de supervisión y gestión del servicio educativo, teniendo en consideración que nosotros estamos integrados por tres equipos, o sea, el equipo de creación de institución educativa, soporte y de supervisión. Bueno, en atención a las preguntas que se nos ha propuesto, la número uno refiere a lo siguiente, ¿se entregarán los cuadernos de trabajo y o libros, textos de cinco años, comunicación y matemática de primaria y secundaria? Efectivamente, en las próximas semanas del presente mes, mayo y junio, se van a distribuir los siguientes cuadernos de trabajo. La educación básica regular, vamos a entregar primaria de primero a sexto, comunicación, comunicación, matemática y tutoría, secundaria, de primero a quinto, comunicación, y sobre los cuadernos de trabajo de cinco años de EBR inicial, aún llegarán al almacén del Eugel en el mes de junio, y su distribución pues será comunicado formalmente a las instituciones educativas. Aunque ha habido ya llamadas de diferentes directoras del nivel inicial, ya quien habla y la especialista de material educativo, ha referido que el señor Giancarlo Zavala, quien es el especialista de Dijere y que coordina permanentemente con nosotros, ha referido pues que esta remisión de material educativo para cinco años, corresponderá más o menos la quincena de junio. Asimismo, expresarles que mediante oficio, nosotros como área de equipo de soporte, se implementó acciones respecto al recojo, perdón, al traslado de los materiales educativos de cuatro años faltantes, esto se ha cumplido a cabalidad, así como también hemos iniciado desde el día de ayer ya el desplazamiento para el recojo de los materiales en la condición de excedentes. Aquí quiero agradecer la pre y la disposición de los directores mediante ustedes, estimados corredores de redes, sobre todo a los, a las directoras de los iniciales, que hoy, por no hay, que hoy en conversión están siendo consecuentes con nuestras acciones y nos están, pues, estamos permanentemente comunicándonos con ellos un día antes y se está coincidiendo en el día y la hora para poder cumplir con esta acción en estos momentos de recojo de materiales educativos en la condición de excedentes. Comentarles también en esta pregunta que ya en Almacén Bromae se ha internado algo más de 90.000 toneladas de materiales educativos. La próxima, a partir del día jueves, nosotros hemos considerado el inicio ya de la distribución de estos materiales por la empresa de transporte que ha sido ganadora. Ahora, estamos cautelando también que esta empresa tenga todos los, o todas las rutas que corresponden para fin de no caer en retraso y previamente corredirme también con la dirección o el director y que esta, pues, sea fluida. Naturalmente, como el área de ASGES tiene que ver el tema del seguimiento y supervisión, vamos a estar detrás también de todo esto y de alguna forma también, como siempre se ha hecho, vamos a estar llamando también a los directores a fin de que haya esa coincidencia de llegada de parte de la empresa de transporte si hay una buena recepción de estos materiales educativos. Respecto a la pregunta 2, ¿los cuadernillos de trabajo son los únicos materiales que entregará el Ministerio de Educación y reemplaza los cuadernos de trabajo del 2020? Bueno, nosotros hemos recibido el oficio 050 del MNEDU, Dijere, en la que precisa que la lista de materiales educativos correspondientes a la dotación 2021, tales como los cuadernos de trabajo, cuadernillos, juegos didácticos, entre otros, no reemplaza al cuaderno de trabajo de la edición de tres años, sino que complementa sus actividades educativas. Finalmente, los materiales educativos se irán distribuyendo a las instituciones educativas de educación básica según cómo lleguen al almacén de la UGEL. Respecto a la pregunta número 3 sobre los equipos de protección personal que ya están presupuestados, según nos informó, cuándo se van a distribuir, se necesita para el reparto de Caliwarma y se necesitan estos equipos. Bueno, como área usuaria hemos cumplido con realizar el requerimiento de la misma forma, en tiempo oportuno y de manera responsable, la administración, con el equipo de logística, han hecho las acciones previsorias de poder concretizar esta adquisición y esto ya está bajo el proceso de consentimiento y se ha notificado al proveedor el día de mañana estos implementos de equipos de protección van a ser internados, hay que también ser cautelosos en la recepción porque esto también tiene que tener una conformidad, lo mismo que van a ser sobrellevados al almacén de Promay, el GELSER-1 y una vez que termine con esto ya quedaríamos habilitados para poder coordinar con los especialistas de almacén respecto a la distribución de estos equipos que hemos considerado a partir de este día viernes 14. Vamos a implementar el documento del oficio para que tengan conocimiento respecto al horario, pero esto ya prácticamente está concretizado, espero que de alguna manera sea pues muy bien utilizado porque el propósito, como siempre se nos ha dicho, ser expresado es cautelar, contribuir a cautelar su salud y eso es una preocupación permanente de nuestro señor director y de todos los jefes de área que hemos también esperado, insistido en terminar el ministerio, que se nos apruebe ciertos presupuestos y esto ya ha quedado claro. En ese sentido, esperemos que el internamiento, si es mañana o pasado, vamos a ser viable y pueda llegar pues y ustedes puedan recoger estos equipos de protección. Sobre la pregunta número 4, información sobre la función de asesores para la ejecución del presupuesto del mantenimiento. Bueno, las funciones del especialista a cargo de mantenimiento es brindar la asistencia técnica a los responsables de mantenimiento y acondicionamiento, mencionando las fechas de registro y ejecución del programa de acuerdo a la norma vigente. Así también, realizar coordinaciones con los directores y responsables de mantenimiento para la asistencia técnica en cada institución educativa. Situación que implica que hay una asistencia técnica permanente, la responsable en el equipo de creación está incluso motivando la participación en algunas asistencias técnicas promovidas por UNIER y hasta el momento tengo información de que estamos avanzando. Respecto a la pregunta número 5, sobre los estudiantes de la promoción 2020 que tienen competencias de áreas pendientes por evaluar el sistema SIAGIE no permite cerrar la postergación de evaluación mientras no se subsane de todos los estudiantes. Al respecto, según las últimas actualizaciones del sistema SIAGIE por parte de la unidad estadística MINED ya es posible ingresar calificativos y generar apta de postergación de los estudiantes que presentan condición postergación y subsanación de áreas de años anteriores. ¿Cuáles son estas actualizaciones? registro de calificaciones de postergación de evaluación y emisión de actas de postergación de estudiantes de cuarto grado y grados anteriores. Generación de actas de subsanación de estudiantes de quinto de secundaria con calificaciones no registradas. calificaciones registradas parciales o calificaciones totales registradas. Los estudiantes que registraron con calificativo B en un área a cargo en la fase regular vale decir subsanación no deben ser asociadas en la fase de recuperación. En el registro de calificativos de la fase de recuperación los estudiantes con calificativo B serán considerados en el acta de recuperación con situación final promovida. Estas son algunas actualizaciones recientes que se han generado en el CIRGIE y que de pronto pues contribuyen también a una mejora de registro en esta plataforma de apoyo. Respecto a lo que correspondía entonces estimados coordinadores de redes a la a la solución de estas preguntas son solamente estas quedo atento a algunas preguntas que me acompañan los especialistas del área de ASGESE que también están dispuestos a afianzar algunas acciones quedo pues atento en todo caso estimados coordinadores a algunas interrogantes gracias gracias doctor Jara por su participación si algún coordinador de redes desea hacer la palabra puede levantar la manito por favor al parecer no tenemos preguntas de parte de los señores coordinadores de redes doctor Jara al parecer no hay preguntas creo que su disetación ha sido clara no tenemos a ningún coordinador de red que haya levantado la mano para hacer el uso de la palabra bien muchas gracias entonces Luis por este espacio muchísimas gracias a los coordinadores que están presentes y me han sabido escuchar puedes continuar con la agenda gracias muchas gracias doctor gracias por su participación bien vamos a ceder en todo caso ahora en esta última parte de nuestra agenda al área de recursos humanos al abogado eddie ronald paredes león quienes nos van a absorber pues nueve preguntas que han sido pues un motivo de consulta de parte de los señores coordinadores de redes vamos a hacer en todo caso al doctor de recursos humanos eddie paredes adelante por favor muy buenas tardes con todos señor director jefes coordinadores de redes muy buenas tardes la presente es para absorber cada una de sus dudas sus dudas a fin de absorber listo tengan pendiente los que lo he indicado muchísimas gracias bueno creo que ya empezamos con relación en las primeras pero la primera pregunta ¿cuándo terminarán de entregar las ARD pendientes de los docentes contratados y de docentes por horas que de marzo están sin ARD y de los docentes de educación física? bueno en relación a la resolución de contacto docente los mismos están en proceso de elaboración y están siendo enumerados están siendo trabajados en este caso el equipo de trámite es el que envía una copia de la resolución directoral al equipo de planillas a fin de que se programen los respectivos estados en relación a cada uno de los docentes no obstante vamos a brindarle los números en relación a los celulares de cada uno de los directores a fin de que los mismos celulares a fin de que los mismos directores si tuvieran algún caso con contrato pendiente o si hubiera algún expediente que todavía está por atender o de repente está en atención pueden cada uno absorber las personas encargadas o los técnicos encargados a efecto de atención los técnicos son los técnicos de administración de personal a fin de que ellos mismos capten y le den los reportes de los casos cada uno que vienen y lo atiendan de forma inmediata porque a la fecha se viene atendiendo normalmente el tema de las resoluciones asimismo debo precisar que también involucra el tema una vez que salen las resoluciones involucra también al especialista de Nexus a fin de que haga el registro correspondiente de las resoluciones no solamente es la emisión sino que el correspondiente al especialista a fin de que lo requiere es preciso indicar también que las propuestas si bien es cierto indicar que también que las propuestas de contrato en el caso seccional horas de bolsa de horas menores a 20 el retraso más que todo también si a cosa se debe o se debería en todo caso a que han hecho propuestas a docentes nombrados o docentes que ya tienen otro contrato en estos casos pues hay que revisar el tema de la incompatibilidad horaria y el tema de la distancia en algunos casos no se han adjuntado por ejemplo los horarios de los docentes que ocupan los entes que tienen la propuesta recién algunos directores están regularizando dicha situación en relación al tema de los horarios hay que revisar como le indico los expedientes previamente antes que no solamente la presentación sino cada una de la documentación por tema de las formalidades que establece el decreto 015 y así mismo como indica los horarios y en los horarios hay que verificar la computadora y de distancia entonces es un tema que efectivamente es un poco queda un poquito de tiempo y efectivamente tenemos que realizar como yo lo repito vemos que todo un tema también es que no apuntan los horarios y si los apuntan ha habido casos que han adjuntado solamente un horario o en sus efectos no los adjuntan y si es cierto indican que están por ejemplo pueden estar en este comité o pueden estar en recursos humanos y nosotros le damos las facilidades para poder darle las indicaciones del caso efectos de que puedan absorber y levantar dicha observación en este caso se le hace la devolución del expediente con efectos que puedan presentar el expediente completo a fin de no vulnerar la norma el efecto supremo 015 luego posteriormente una vez que ya se han levantado dichas observaciones por ejemplo lo cual ya cargó un poco de tiempo se emite las resoluciones correspondientes y luego como le indico una vez que se emiten las resoluciones por los proyectos correspondientes pasan los visados y la firma del señor director luego del cual posteriormente la firma nos devuelve para hacer nosotros sacar la relación de la resolución la firma y pasar la relación de las resoluciones para poder trasladarla a trámite documentario porque el trámite documentario la enumere la registre y nos devuelva para poder hacer el registro no solamente en el sistema de registro acá en el sistema interno sino también en el sistema Nexus efectos que pueda jalar el pago y el tema en la planilla porque ese es un requisito por otro lado la relación al segundo punto respecto a los CAS lo mismo dice los mismos tienen carácter indefinido por entrar en vigencia la situación del personal CAS en las instituciones educativas en relación a este punto como ya es el conocimiento a la fecha tenemos actualmente tenemos en vigencia la ley 31 31 1 31 que aplica los contratos que se encuentran bajo la movilidad de régimen CAS bueno en ese sentido todo el personal de institución independientemente de descarga de UPE se encuentran con vínculo laboral con carácter indefinido salvo bueno disposiciones que establezca el gobierno central cosas que todavía no lo hay ahora por otro lado ahora en el caso del CAS precisamente al punto que señala el personal CAS de institución educativa GER bueno en ese caso también se encuentran con contrato de carácter indefinido como ya lo mencioné anteriormente bajo este contexto es importante también mencionar que este personal está siendo remunerado sin inconvenientes a la fecha seguimos cumpliendo la normativa la obligatoriedad en ese sentido y respetar el canal indefinido la misma que si es una ficción legal creada y la cual somos fiel cumplidores en ese sentido por ende si hubiera alguna causal y visculación laboral como sería puede ser como renuncia resultado abandono ofrecimiento yo les agradecería que se decidan informar mediante un oficio en la veredad a fin de evitar pagos indebidos y responsabilidad administrativa que corresponde en ese sentido es importante señalar mejor dicho reiterarles que a través de este conducto cuando se trata de estos temas de renuncia ofrecimiento es importante que nos que nos ustedes nos comuniquen los directores toman muy muy lo hagan en forma inmediata porque he visto en algunos casos no voy a mencionar exactamente quién que institución educativa o director pero más que todo con el ánimo con el mejor de los ánimos de que tomen en cuenta eso no puede demorarse cinco días cuatro días tres días no es inmediato efectos de no obtener inconvenientes de tener los pagos y efectos de que hacer una una adecuada una adecuada traslada de la información afecto a que nosotros tome conocimiento porque de todas formas usted no trae la información lo que usted me indica y nosotros terminamos de corroborar la documentación su defecto si no hubiera la documentación nos ponemos en contrato con ustedes a efecto de tomar las medidas correctivas o la medida que corresponde ahora por otro lado en relación al tercer punto dice cuál será la situación de los docentes que no percibe pagos hasta la fecha por doble contrato al respecto debo mencionar que mediante el oficio múltiple 016 del MINEU del DITEN exactamente el director el director de la dirección normativa técnico normativo de docentes o DITEN bueno ha remitido un listado en Machuvo Excel de los servidores que cuenta con más de un registro en el sistema Nexus para las verificaciones y acciones correctivas que correspondan bueno imagino que más que todo ya le entendí la pregunta y efectivamente en ese sentido el área de recursos humanos bajo esa premisa está realizando los procedimientos de fiscalización conforme a lo establecido en el numeral 13.2 del decreto supremo 015 lo cual señala efectivamente señala que conforme al artículo 40 de la constitución ningún funcionario de servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público enumerado con excepción de 1 más en función de 200 bueno el requisito adicional para que no se configure en este caso la excepción de la prohibición de doble percepción de ingresos es que la inexistencia de incompatibilidad horaria y de distancia o el nuevo cargo que va a asumir en el caso del UGEL en aplicación de este potestad de control posterior que detecte el incumplimiento lo dispuesto en este caso de la presente numeral efectuará resolverá en este caso el contrato adicional y iniciará las acciones administrativas que correspondan a ver efecto de determinada responsabilidad porque así lo dispone la normativa en esa línea pues a la fecha se viene realizando la fiscalización posterior respecto a la acreditación de la competitividad horaria y de distancia de un aproximado de 220 servidores con doble percepción del Estado afecta más que todo de no se configuró la prohibición de doble percepción del Estado en este sentido nosotros el área de recursos humanos vienen trabajando coordinando no solamente con diferentes pares en el sentido con diferentes UGEL porque hay docentes que efectivamente de acuerdo a la data remitida por el ITEM en Excel había docentes que estarían trabajando en otras UGEL entonces nosotros hemos pedido información para efecto de corroborar lo indicado y anular el contrato adicional que correspondía dependiendo a quién corresponda en ese sentido estamos todavía esperando lamentablemente la situación no es la más óptima ni idónea como por el tema de la información pero seguimos insistiendo hemos llamado no solamente emitido los propicios correspondientes a las diferentes UGEL afectos de ser las gestiones que corresponden y que por ley tenemos tan buena facultad por el tema del control posterior ya asimismo también hemos coordinado mejor dicho hemos remitido ya levantado observaciones de acuerdo a las informaciones que hemos tenido para algunos docentes lo cual se ha hecho los informes respectivos de los especialistas algunos especialistas y los cuales han sido remitidos planillas para que regularicen el tema de los pagos y el respectivo reintegro de corresponder en este caso asimismo debo señalar que también se viene coordinando con gracias al equipo de APP el señor Mauricio que no me le desearía también que los precisara porque ellos también nos están apoyando en el tema de las revisiones y de la documentación y por el tema de doble percepción ¿no? y a través de este tema también le agradezco por todo el apoyo que debimos recibir en ese sentido ¿no? en ese sentido bueno bueno continuaré en relación al cuarto punto señala ¿qué se debe la demora de la emisión de resoluciones de cese por límite de edad que fueron notificadas aún en el mes de abril? bueno en ese sentido debo señalar que existen ya muchos puntos involucrados muchos puntos involucrados varios puntos en relación a este tema es que por ejemplo la fecha de cese que fue en abril se debiera notificar en marzo pero primero se debe lo que pasa es que se debe tener los cargos de notificaciones si bien es cierto se notifican pero en este caso no tenemos los cargos de notificación de todos los cesantes para poder continuar con el cese ¿no? en ese sentido ¿qué pasa? no solamente es mandar el documento sino que tener la documentación los cargos respectivos de que efectivamente dicha diligencia se ha realizado conforme a ley el cuarto texto único en el 2744 en este tema debo precisar también que uno de los casos por ejemplo ocurre muchas veces que los administrados no viven ¿no? en sus domicilios legales y el proceso demora más ya que se debe ver la manera de comunicarse ver si ya le ha llegado la documentación en efecto que dicho acto sea sea válido ¿no? pero bueno muchas veces sucede que nos llaman por teléfono y nos indica que nunca recibieron notificación pero en verdad es que ahí comenzamos a hacer el tema la notificación de forma de la notificación que nos indica la dirección que nos indica porque nos señalan que no han sido recibidos son una serie en temas que acarrean esto lo que yo le estoy indicando que también los problemas pero no está además de indicarle que le agradecería que también si ustedes como directores en todo caso el personal que va a cesar sería conveniente que también actualicen sus bases de datos las direcciones los datos los datos correspondientes efectos que nosotros hagamos o podemos hacer una adecuada este ¿cómo se llama? notificación porque no en todo caso no sería válido ¿no? en ese sentido y como lo repito hemos sido ya en algunos casos hemos notificado hemos coordinado con algunos interesados en este caso los cesantes y nos indican que no y esos cargos son importantes para el factor que va a llevar a juntarse al expediente administrativo ¿no? como prueba de lo que mencionamos bueno asimismo debemos señalar que luego digamos que ya se ha notificado el documento correspondiente el aviso el tema del cese personal se hace lo que se permite la documentación o se solicita la documentación al legajo ¿no? al encargado del escalafón y legajo para que emitan el informe escalafónal y luego los técnicos remuneración emitan un informe de liquidación correspondiente de acuerdo a lo que indica de cada documentación ¿no? es el sabroso un poquito del trámite de lo que se gestiona luego posteriormente claro se emiten los proyectos de redes los cuales igual siguen siendo una vez que llega a mi despacho se revisa no tanto el tema sino también los cálculos afectados no tienen inconveniente alguno ¿no? de acuerdo a los controles que se vienen llevando a cabo ahora la siguiente 5 señala si un docente cumple 65 en septiembre ¿cuándo se le llega su carta de cese? si cumple años el primero de septiembre se le debe estar notificando a su domicilio que consigna en RENIE aquí bueno en este caso si cumple se le debe notificar efectivamente ¿no? como ya lo señalé su domicilio que se consigna en la base de datos de la RENIE hasta la quincena de agosto aproximadamente muchas veces como le dije no llega a tener su oficio de cese por limpiedad ya que se le notifica y realmente no viven en el lugar que tenemos en la base de datos ¿no? en ese sentido en todo caso como le repito ¿no? acaso los directores de los colegios de las instituciones educativas podrían verificar en qué personal en este caso se encuentra con próximos a la fecha de cese de límite de edad informarnos ¿no? que deben estar atentos a la notificación o que en todo caso comuniquen y autoricen a la UGEL a efectos de realizar las notificaciones de forma electrónica porque para hacer el tema de las notificaciones electrónicas no solamente basta que le des a la mano o te llamen por teléfono notifícame sino que tiene ciertas formalidades que en este caso debes el autorizarlo expresamente a efectos que nosotros podemos una válida notificación de lo contrario no es la notificación no es legal no se encuentran dentro del marco de la ley por el intermitente general de 25444 texto único ahora por otro lado dice la sexta pregunta ¿qué se debe hacer cuando un personal de servicio cumple 70 años y se le ha llevado su imitación al término de funciones imitación al término de funciones bueno cuando un administrativo cumple 70 años el cese se maneja de la misma manera se notifica en este caso como ya mencioné los 15 días de anticipación y en el domicilio legal correspondiente ¿no? bueno existen casos en los que se le prorroga por temas directamente de pensionarios ya que si el administrado pertenece al decreto legislativo 1990 y le faltan por ejemplo no sé dos meses un mes para cumplir 20 años de aportes los cuales son los años mínimos como requisitos se le debe aplazar por lo menos el cese ¿no? en este caso porque para que tenga su la subilación esto es el mérito más que todo a los precedentes establecidos por servir más que todo en ese sentido y damos cumplimiento el tema del desplazamiento cuando porque así tenemos un precedente en ese sentido aplazar hasta que cumpla el mínimo establecido o los años establecidos por ley ¿no? únicamente se han ampliado en este caso los cese en este caso de año al mes de abril ya que durante el mes de febrero fue declarado bueno eso sí es cierto ¿no? hemos tenido inconvenientes por el tema de febrero por eso que se aplazaron aplazaron el tema por eso me preguntan ¿no? pues el tema el mes de abril sí efectivamente como le digo únicamente se han ampliado los cese de inicio del mes de abril ya que durante efectivamente en febrero se declaró la cuarentena nuevamente y no había bueno de manera todavía o se suspendió el tema de las notificaciones personalmente como le indico no teníamos todavía en todo caso todavía en todo caso no tenemos las autorizaciones pertinentes en este dos van a cesar para hacer las notificaciones de forma electrónica ¿no? eso es muy importante por otro lado tenemos el punto 7 relacionado a las resoluciones dice resoluciones por fallecimientos de padres que aún no salen bueno debo entender que esta pregunta está referida a la licencia por luto por fallecimientos de familiares a respecto efectivamente debo informarles que la CRD de licencia con las remuneraciones ya se están ya se están estas licencias ya se están elaborando y ya prácticamente vamos a un 90% de los expedientes que se han presentado ¿no? estamos acelerando el paso entendemos la situación y efectivamente este se ve que la que me decía y damos cumplimiento en ese sentido y que poco a poco vamos avanzando bueno en lo que le corresponde estos temas de los expedientes pendientes sí efectivamente los el porcentaje prácticamente de los 10 personas que tenemos en ese tema ya prácticamente en esta semana ya se está prácticamente a la espera de dar atención ¿no? lo que falta en este pequeño tramo recordemos que hemos tenido lamentablemente varias o casi bajas o fallecidas y a recargar también la situación ¿no? ha recargado bastante el trabajo no solo el tema de fallecidos sino también el tema de los contratos hay que es todo un procedimiento administrativo el tema no solo como le digo el tema de los fallecimientos trae como consecuencia también los endepados los derechos que corresponden por subsidios sino que también trae como consecuencia que debemos cubrir plazas y todo es un procedimiento que a la larga si bien es cierto no se ve hacia otras luces pero sí hay trabajo que se tiene que realizar y como le indico no cesa el trabajador hacía por diferentes motivos o procedimientos o procedimientos que debemos hacer todo un procedimiento que es desvincular a la persona fallecida a través de una red declarar su derecho que se da liquidación correspondiente para el respectivo pago luego posteriormente debemos escribirlo al nexus luego del nexus se hacen reportes se manda al comité de contrato para que el comité de contrato elabora el calendario para el tema de la adjudicación de las plazas y luego se hace la programación respectiva para cubrir las plazas pertinentes es todo un proceso solamente es un resumen de todo lo que conlleva el tema de por ejemplo en este caso de fallecimiento de un docente en este caso pero más que todo preciso esto porque es todo un circuito pocas palabras no se ve pero en el devenir que estamos viniendo estamos internamente nosotros que vivimos trabajando y lo vemos y efectivamente es un tema un poco tedioso en ese sentido pero seguimos avanzando bueno en relación a en el punto 8 hay plazas docentes incluida igual que plazas vacantes de servicio van a contratar o se espera hasta que se lo dice el trabajo que se quiera bueno perdón bueno en este sentido respecto al punto a las plazas de contrato docente el día el día 10 se ha remitido al comité de contrato docente a un aproximado de 40 plazas vacantes como yo le indiqué por cese por renuncia por licencia encargatura y plazas que ya se ha gestionado ya se ha remitido efectivamente que se programa el acto público como yo le dije anteriormente para la adjudicación la adjudicación de las plazas en ese sentido ya el comité ya tomó conocimiento para que haga la adjudicación que fue o viernes máximo el viernes se están haciendo las adjudicaciones es el 14 de mayo aproximadamente ya deben estar preparando la documentación o pues o viernes o día en un par de horas estamos confirmando el tema del acto público pero la más tarde fue el viernes 15 de las 40 plazas que ya tenemos por temas que yo le indiqué por cese renuncia por cese ahora también debo precisar en relación a lo que indica el tema de la contratación de personal ¿no? el artículo 76 respecto el artículo 8 de la ley 31084 prohibir las entidades públicas de realizar contrataciones ya sea por suplencio o reemplazo ¿no? o nombramientos de paso también están prohibidas no tenemos una norma autoritativa no tenemos una norma autoritativa que autorice la contratación personal de la carrera administrativa bajo el régimen del decreto administrativo 276 de base en la carrera administrativa no tenemos la permisos la autorización para hacer este tipo de contrato hasta la fecha bueno por otro lado tenemos en un punto 9 el punto 9 de las instituciones educativas dice de las instituciones educativas aún no se atienen los casos de cese voluntario tanto de docentes como auxiliar de educación dice la gran posibilidad de casos de cese voluntarios es debido a que efectivamente a que no están correctamente realizadas las instituciones no cuentan por ejemplo no cuentan con la firma legalizada conforme la normativa ni indica tampoco la fecha de cese si bien es cierto yo preciso hago mi renuncia respectiva debo señalar primero la fecha la fecha de cese a partir de la fecha de cese que voy a que fecha voy a cesar así mismo se tiene que legalizar la firma en este caso ¿no? hay ciertos requisitos lo correcto sería que se haya solicitado en este caso por ejemplo con 30 días de anticipación a efecto de tomar las previsiones ¿no? las de peticiones correspondientes y no de tiempo indicando en la fecha de cese como ya indicado la fecha de ceseado ¿no? y habiéndose legalizado su firma cuando el documento llega finalmente al planillista esto se observa pues que no está conforme a la norma y tiene que contactar tenemos que contratar al usuario por ejemplo que pueda regularizar la documentación bueno también quiero precisarles que en algunos estoy viendo que en algunos casos si bien es cierto presentan la documentación y esto efectivamente a tantos expedientes que ingresan tenemos que un poco de acuerdo a la llegada de los expedientes venimos trabajando y si es cierto nos indican les recomendamos que les recomendamos que efectivamente tienen que hacer no legalizar la fecha de ceseado y sucede por ejemplo no todos los casos sucede que por ejemplo mandan su su food regularizan pero no regularizan la firma si bien si regularizan o es de la firma pero no regularizan la fecha entonces se crea otro expediente entonces este ese es el tema ¿no? este hay que tener un poquito más de un poquito más de este verificar la documentación que vamos a presentar asimismo también veo por otro lado ya fuera lo que estaba indicado de que es más de todo precisarles ¿no? en el caso por ejemplo de licencias licencias pingosas por ejemplo estoy viendo no solamente las licencias sino que renuncias en general que también están los directores no todos digo pero en algunos casos se están presentando la autoriza automáticamente faltando un día o de repente ese mismo día ¿no? más que todo veo ahí estos casos en el tema de la licencia y eso no puede ser ¿por qué? porque efectivamente ya la siguiente semana este nos están pidiendo que cubramos la plaza entonces no es factible así cubrirla porque ya tenemos y bien es cierto este tema de la virtualidad crea también un poco de este carga porque efectivamente debemos revisar la documentación y la verdad es un poco de Dios yo no me quiero excusar de nada yo siempre digo trabajar y me gusta mi trabajo lo que hago pero no es menos cierto que hay que tener un poco de un poco también un poco de tino en ese sentido para poder apoyarnos más que todo porque y hacer la documentación que usted me indica si no solicitan documentación en este caso cubrirle una licencia que lo hago anticipadamente así no nos cargan el tema del trabajo y nos costamos un tema de mañana mañana o de repente a cada una semana o como yo le indiqué y le repito una vez que sale una licencia sin voz igual es similar al tema del cese ¿qué pasa? se tiene que salir la licencia una vez que sale la licencia se tiene que verificar la información sale la resolución el proyecto se va con los vistos de los jefes va a dirección nos filma luego pasa trámite documentario una vez firmada por el señor director pasa trámite trámite le numera lo registra en su sistema interno para el tema de la CRD pasa a planilla y también nosotros registramos en el nexo y también en planilla para hacer la desafectación correspondiente al no pago y el otro para liberar la plaza una vez este procedimiento ha realizado este procedimiento nosotros mandamos un reporte al comité al comité de conductación para que pueda cubrir esa plaza ojo depende si es una licencia más de 30 días nosotros lo cubrimos o sea hacemos el proceso de ubicación en el caso de sea menos de 30 o 30 días hasta 30 días los directores tienen que presentar también el expediente correspondiente claro con sus requisitos que está vendiendo a 015 y de ser el caso que este docente tenga doble percepción o como dicho tiene otro contrato se ha nombrado tiene que juntar los horarios y en algunos casos sucede también que a pesar que se le ha mencionado se pasa yo me imagino que sí porque todos somos humanos pero hay que tomar un poco hay que juntar de todas maneras los horarios no comenté este retraso porque ya ya lo presentó y de repente el docente ya lo tiene ya lo están en labor ya está laborando entonces no es que todo es un tema de apoyo mutuo para poder sacar las cosas en su oportunidad bueno muchísimas gracias espero haber cumplido con las preguntas respectivas gracias muy amable bien muchas gracias estimado abogado Edri Paredes León vamos a escuchar ahora los corredores de redes quienes ya han alzado la manito y desean hacer uso de la palabra vamos a hacer uso de la palabra ahora al director Ricardo Soria adelante por favor muchísimas gracias este señor Rojas este mire en las en las diferentes reuniones que hemos tenido han surgido estas preguntas siempre cuando sale una resolución porque no están pagando a uno u otro este maestro y resulta que pues si es verdad eso si es verdad porque porque en mi red hay casos de docentes que están trabajando desde el mes de marzo y recién recién en el mes de abril les ha salido la resolución primera situación segunda situación le salió la RD y no le han pagado hay casos también de eso en el mes de abril la resolución y ahora en el mes de mayo que ha habido el pago de los docentes a esos docentes no les han pagado y y y el otro caso es otro caso es este señores de la UGEL colegas es de que las RD que salen eh o que cuando están revisando los expedientes recién como dice el señor Paredes falta una una cosa falta otra cosa pero después que ha pasado dos meses o un mes de que se ha presentado el expediente no lo hacen inmediatamente o sea no pasó cinco o diez días para ver si es que el director no ha completado sus documentos eh eh y para que le digan ¿no? mediante un este otro documento diciéndolo llamándole sabe qué director no ha presentado esto actualícelo todo y ya lo entrega no sucede eso y nosotros tampoco este el señor director de la UGEL no conocemos si el profesor ha recibido o no una la resolución que haya salido en el tiempo o sea hay varias cosas muchas de que nosotros queramos molestar o querramos este estar en una situación de fastidio a los a los a los de la de la de la de la UGEL sabemos que hay mucho trabajo pero tiene que ser más este incisivo en este en esta situación priorizar que es el pago de los maestros es la salida que se emitan las resoluciones en su momento y a la vez puedan ser pagados porque ustedes saben la situación que estamos viviendo y es una situación muy 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 grave que a un profesor no se le paga imagínense ustedes cómo se siente después de haber trabajado un mes otro mes y hasta la fecha no sale una resolución o no sabemos como directivos que la resolución ya fue emitida lo que nos mandan es busquen ahí en la UGEL ahí están las resoluciones pero si hay un número si hay un número de colegio y ese número de colegio tiene un un este correo un director ¿por qué no lo emiten no lo remiten esa resolución al correo del director para que a la vez pueda dar a conocer al profesor que su resolución ya está y que no se preocupe y eso eso es creo que la mayoría de colegas que estamos acercando directores hemos estado en habla cuando a nosotros no nos pagaban en su momento era una situación de desespero porque no teníamos de dónde comprar las cosas y estando trabajando y en esa situación están algunos colegas yo yo eso sí le pido mediante usted señor director de la UGEL el que vea esa situación de verdad hay colegas profesores que están en esa situación en espera de dos meses de que no sale su resolución algunos que por situaciones de demora de la firma de los de los administrativos del del señor que es de de la de la parte de legal es que no están saliendo las resoluciones creo yo por favor eso sí y discúlpeme que me he explayado de esta manera de verdad de verdad es bien bien de tener a los profesores que nos estén llamando diciendo director no saliendo resolución podría decirme por favor sí la situación es esa solamente eso muchísimas gracias bueno me permite primero voy a contestar la pregunta por favor efectivamente señor si le doy la razón en algunos temas pero no le voy a mencionar que efectivamente el tema de los pagos si bien es cierto llegaron a marzo y en abril se le viene reintegro no digo que no sea correspondiente pero cuando los docentes me llaman yo los atiendo y les explico la situación y efectivamente muchos en algunos casos en algunos casos que han sucedido sí se le me indican gracias por lo menos lo que yo quería saber es que efectivamente si estaba seguro que no iba porque porque de repente la resolución ha llegado por ejemplo de marzo este llegado por ejemplo el 10 11 y las fechas por ejemplo de corte que ha habido no podemos nosotros no las exponemos las pone directamente en mi nego entonces este puede ser una fecha dos fechas que llega la resolución entonces en ese sentido sí en parte un poco el tema de la demora en parte sí un poco de la demora sí pero efectivamente tenemos bastante no lo voy a negar tenemos bastante carga en el sentido como yo le indicé anteriormente el hecho de que sea lo que está sucediendo en esta pandemia hace que nos carguen de trabajo y lamentablemente bueno la situación está hecha pero efectivamente se viene regularizando y se le ha pagado me llama y yo coordino con ella y le explico la situación y en verdad una vez que ellos piensan la mayoría piensa que no se le va a pagar pero efectivamente les explico que soy un reintero y bueno la mayoría me entiende la situación y ya pues está contento con otra manera ¿no? ahora en ese sentido ¿no? ahora por otro lado nosotros cumplimos con nuestro tema de la competencia es sacar las RD coordinar el tema de los registros nos remitan hacemos el registro en el Nexus registro en el sub al tema del pago pero el tema de las notificaciones señor director nosotros no lo vemos para eso hay un área competente hay otra área que se encarga de hacer las notificaciones si bien es cierto en algunas oportunidades mejor chocada en la gran mayoría de oportunidades que ustedes nos llaman nosotros lo atendemos y les notificamos inclusive hasta por WhatsApp y les pasaban por WhatsApp pero eso es cuando efectivamente tenemos un poquito de tiempo y efectivamente nos espera en algunos casos por ejemplo hay directores no voy a decir quiénes me dice doctor lo voy a llamar a partir de las 6 o a las 7 y ahora sería que me apoyen el tema de las RD y yo con gusto las atiendo porque efectivamente ahora soy un poquito más libre y se las envío ese es el tema en la medida que nosotros podamos se lo notificamos pero efectivamente yo siempre les digo nosotros por eso hay un canal apropiado hay una que es este trámite que nos notifica pero si usted nos solicita y si tenemos un poquito con gusto lo tengo gracias bien vamos a hacer el uso de la palabra al director Eduardo Aguirre adelante por favor director muchas gracias bueno tres temas quisiera tratar uno es con relación al requerimiento de plazas de docentes que algunos directores han presentado desde el mes de febrero han reiterado el pedido de esas plazas y hasta la fecha no les han atendido no les atienden y ellos están preocupados por la situación en la que se encuentra este requerimiento de plazas dos sería la situación de las licencias de maternidad algunos directores quieren conocer o quieren saber la situación de las licencias de maternidad que se ha atendido después de un tiempo por ejemplo la licencia era de 98 días y ha pasado el tiempo no la han podido contratar en el momento adecuado y lo han contratado después de un mes al docente que reemplaza la licencia por maternidad entonces y en la resolución o en la adjudicación lo contratan por solamente por dos meses que restaría aproximadamente entonces ellos preguntan cuál es qué pasa con la diferencia porque supuestamente se entiende de que en ese caso de licencia salud debe pagar los tres meses qué pasa con la diferencia del tiempo que no no se contrató este eso también es importante que se sepa y finalmente creo que un tema muy sensible muy importante acogiendo a ese espíritu de de solidaridad de compromiso que nos hablaba el director de la UGEL es importante y en este sentido pues también para mí es preocupante y creo que para todos los directores de la UGEL de la red 14 preocupa el caso de un colega de la institución educativa república de Bolivia que ha sido sancionado y bueno hemos conversado con él tras un proceso administrativo se ha conversado con él y él argumenta de que bueno ha sido una situación injusta él está luchando por que se restablezca pero ya ha sido separado y para nosotros también es penoso y creo que transmito esto en el sentido de que también forma parte del espíritu de solidaridad al que estamos hablando gracias en ese sentido en relación a su pregunta le voy a dar paso al señor Feli González por favor señor Feli González aló buenas tardes ¿me escuchan? adelante señor Feli le escuchamos bien buenas tardes al señor director del UGEL a todos los jefes diarias especialistas directores y directoras participantes de esta reunión bueno acá hay tres casos señor jefe quisiera que le responda los tres casos si adelante Feli adelante bien con respecto a los requerimientos de plaza que ha mencionado el director ustedes saben que los requerimientos de plaza tienen que ver con la situación presupuestal en ese sentido quien debe absorber estas situaciones de requerimientos de plazas es el área de planificación y presupuesto porque el área de recursos humanos va a resolver los casos en la medida que ya las plazas cuenten con presupuesto por eso es que yo le trasladaría esa pregunta al área de planificación y presupuesto a fin de que pueda resolver estas inquietudes de los directores que están requiriendo plazas supuestamente yo supongo que por haber incrementado alumnos en sus instituciones educativas y que deben estar reflejados en el PAP aprobado para este año 2021 con relación a las licencias por maternidad bueno las licencias siempre tienen todo un recorrido ya lo ha explicado también el doctor Eddie jefe de recursos humanos tiene todo un recorrido en las licencias a veces no son presentadas en el momento pierden algunos días ahí en las instituciones educativas cuando llegan al UGEL este expediente tiene que ir al área de escalafón a fin de que puedan emitirse el informe escalafonario y también luego pasa al equipo de bienestar para que se pueda hacer el informe médico correspondiente y después de ello va se dirige ese expediente al área de perdón al equipo de administración de personal para que se pueda proyectar la resolución probablemente eso a veces tiene unos días que se puede para poder solucionar estos casos lo que sí se tiene que ver aquí para que no se perjudique en todo caso los estudiantes es coordinar ver cómo podemos coordinar con el equipo de perdón con el comité de contratación docente a fin de que todas esas plazas de licencias se puedan ir adjudicando en la medida que ya se conozca que exista un expediente de esta naturaleza en ese sentido también podríamos solicitar a que los directores también a parte de que hacen llegar el expediente de la licencia puedan también aparte con otro oficio solicitar que se coberture lo más rápido a esa plaza generada a fin de que pueda ir ese oficio directo al comité de contratación docente y que el comité pueda adjudicar esa plaza en el menor tiempo posible para que no se perjudiquen los estudiantes eso sería una situación de poder coordinarlo tanto con el comité de contratación docente como con los directores a fin de que se pueda tener la información en lo más rápido que se pueda bueno con relación al caso del docente de la institución educativa de república de bolivia bueno eso es una competencia del equipo de secretaría técnica y indudablemente si ahí el docente se siente perjudicado con una situación de que no procede la resolución de sanción tiene el camino para poder hacer la operación correspondiente bien eso sería eso señores directores jefe gracias por la el espacio para la participación le vamos a hacer el uso de la palabra al director Juan Guapaya adelante director por favor buenas noches se me escucha buenas noches se me llega a escuchar disculpen buenas noches si se le escucha doctor ok muchas gracias señor Edi Paredes buenas noches una consulta en el caso con respecto a expedientes docentes perdón que no han sido todavía no saben y aparentemente sobre el tema de doble percepción indican luego me indicaron los especialistas que estaba pasando por un proceso de salvación más de 200 casos y que había que esperar que termine ese proceso para que nos informe si había alguna subsanación puedan liberar esos pagos la pregunta es si eso ya se solucionó si ya se terminó esa verificación o con quién deberíamos comunicar para saber si hay arroque subsanal y poder levantar esos pagos bueno y de mi de esos pagos son maestros que me hace dos meses todavía cuando termine ese proceso con quién se puede coordinar director muy buenas muy buenas noches prácticamente efectivamente como ya lo mencioné en su oportunidad se viene haciendo la verificación posterior por la potestad que tenemos hay un grupo de especialistas que nos vienen apoyando tanto parte de la administración de personal parte de la misma fefatura así como planeamiento y hay un pequeño hay un grupo que ya se ha pasado mejor yo dos o tres grupos que ya han pasado por el tema del pago que viene poco a poco se viene regularizando el tema del pago pero hay otro grupo también que todavía falta y eso los tiene coordinando el señor Félix González quien se encuentra quien es el encargado de se le ha encargado esa labor para el tema de la consolidación y que el resto de los el resto de los docentes los cuales todavía no tiene pago se le emite el informe correspondiente quien viene consolidando la información es el señor Félix González señor Félix González algo más por favorecer la palabra para que pueda agregar algo al respecto resolver las dudas del señor director gracias bien lo concerniente al docente con doble percepción es es cierto lo que ya ha manifestado el jefe de recursos humanos en las preguntas que ha sorbido y en eso estamos nosotros tratando de consolidar porque estamos solicitando en primer lugar las informaciones evaluar las informaciones recibidas analizar los expedientes que han que sean que forman parte de la de la resolución para poder determinar si existe la incompatibilidad horaria y la incompatibilidad de distancia no queremos perjudicar a los a los docentes en todo caso en una situación que podría ser salvable por eso estamos hemos enviado también a los docentes perdón a los directores de las instituciones educativas sendos oficios a fin de que los directores nos puedan informar acerca de los horarios que debieron presentar con el expediente del contrato adicional eso es en lo que estamos hay un contrato que es el contrato adicional que es el que está en cuestión pero el otro contrato principal o el primer contrato que haya salido eso no tiene por qué estar observado toda vez que es un primer contrato y deberían estar pagándole la remuneración a los docentes lo que estamos viendo nuevamente le vuelvo a repetir es el segundo contrato llamado contrato adicional la norma establece que en todo caso el área de recursos humanos a través de la revisión posterior de la evaluación posterior a los expedientes debe determinar si existe la incompatibilidad de distancia y la incompatibilidad horaria sobre ese resultado se tiene que definir si se pasa esos expedientes para que puedan generar sus remuneraciones o pasa a asesoría jurídica a fin de que puedan determinarse las sanciones correspondientes conforme indica el mismo decreto supremo como pueden observar no es una situación que nosotros debamos hacer en una situación ligera es una cuestión de que tenemos que hacer una verdadera evaluación a lo que impone estos expedientes presentados y si el docente llenó el anexo 8 del decreto supremo 015 en donde debía consignar si tenía una doble percepción o no eso también se tiene en cuenta porque es una declaración jurada la que firman y si firman una declaración jurada y después no demuestran que hay que existe incompatibilidad horaria entonces ahí hay responsabilidad tenemos que ver todo eso y por ello es que bueno nos toma un poquito de tiempo porque evaluar nomás un expediente si no tiene los horarios comunicarse con los directores para que los puedan remitir esperar que el director remita los horarios entonces eso lleva un tiempo y se tiene que hacer una evaluación individual de cada docente y aparte también se tiene que hacer un informe de lo que se detecte a fin de que podamos nosotros derivar ese informe si es procedente al equipo de planillas para que pueda generarse el pago correspondiente y si no elaborarlo enviarlo a asesoría jurídica para que asesoría jurídica pueda determinar de acuerdo a su evaluación si hay responsabilidad penal o administrativa y o administrativa y pueda derivar expediente a las autoridades correspondientes para que se pueda dilucidar esa responsabilidad bueno eso es lo que estamos y esperemos que ya en esta semana podamos acabar porque si vemos que es una situación que está demorando un poquito pero queremos hacer un trabajo en la cual podamos no perjudicar a los docentes que realmente merecen estar en esta cuestión en esta situación de reconocerle ese derecho de tener una doble percepción muy bien continuando con la ronda de preguntas vamos a hacer la palabra al director de eduardo aguiringa adelante por favor me parece que se ha activado este yo ya había hecho la pregunta ok gracias a la coordinadora de guía adelante por favor adelante toda la guía enciende su micrófono si buenas noches tengo digamos una digamos una duda grande tengo en mi colegio hay dos casos que me están llegando la atención en casos de los dobles remuneraciones en el caso es que hay una profesora que ha sido digamos contratada en un agujel que no es la 1 pero también ha sido contratada en la agujel 1 entonces ella tiene prácticamente doble contrato en agujeles distintas en la agujel que no es la 1 ella ya recibe su renumeración pero en la agujel 1 aún no la están digamos renumerando entonces ella ha presentado todo lo que le han solicitado como también creo que es el horario donde ella dice que trabaja en la tarde y trabaja en la mañana cosa yo también desconocía su doble contrato simplemente a mí la agujel me manda el docente ya adjudicado y después en el transcurso ya de estas fechas la maestra me manifiesta de que ella tiene doble contrato pero que no le están pagando en este agujel entonces ella pues posiblemente si como no le pagan entonces ella está a punto de dejar el trabajo porque no la están pagando y si yo qué hago trabajando si no me están considerando entonces es posible esto procede que la van a sí o sí pagar o hay que esperar que también haya una observación haya digamos una evaluación de su contrato porque la agujel está contratada en dos UGEL eso es uno y otro también que me acaban de enviar un personal auxiliar de educación que es docente en otro centro educativo y ahora me mandan como auxiliar en mi institución también le piden igual le están pidiendo ahora sí que también lleve su horario yo pregunto por qué no bueno es una cuestión ya personal hay muchos profesores que están esperando contratos no sé por qué la UGEL no observa esta necesidad de digamos de darle contratos a bueno a gente que no está trabajando en cambio hay colegas que reciben doble y encima pues no lo hacen como uno espera uno como director quisiera que el docente como siempre en esta época virtual situación virtual que vivimos es difícil digamos que ellos tengan un horario definido situaciones también de las familias pero ahora están permitiendo que el personal trabaje así en dos colegios doble contrato de docente de auxiliar y en dos UGEL eso se está observando esos son casos que veo en mi institución no sé qué está pasando pero no están pagando entonces cómo se puede esto solucionar qué les digo a estos profesores porque ellos están muy preocupados porque no están reciendo su renumeración esa es mi pregunta buenas noches directora como ya comenté anteriormente el señor Félix González es el encargado se le ha encargado encomendado esa acción por favor señor Félix por favor observa la consulta del director bien gracias nuevamente tendríamos que volver a decir que se está en la evaluación justo son esos casos que ha mencionado la directora los que nos hacen demorar más en relación a resolver todas las situaciones de los docentes con doble doble percepción hay docentes que nos han hecho llegar o sea el ministerio de educación nos ha remitido a ha remitido a todas las UGEL a nivel nacional el listado de todos los docentes que están con esta situación de la doble percepción hay docentes en ese listado que tienen tres contratos otros tienen cuatro contratos y otros tienen cinco contratos en diferentes UGEL tenemos que ver y analizar si existe incompatibilidad horaria o sea si hay superposición de horas o sea yo termino a la una de la tarde y comienzo en el otro colegio a las doce del día ahí hay una incompatibilidad horaria o comienzo termino a la una de la tarde en una institución educativa y comienzo a la una de la tarde en otra institución educativa de otra UGEL allí habría una incompatibilidad horaria por la situación de la distancia tenemos que ver también señores directores la situación de los horarios que se están haciendo en las instituciones educativas con esta situación de la doble percepción nosotros estamos estamos verificando estamos viendo que en las instituciones educativas están haciendo horarios que no están dentro de lo que establece la ley la ley de la reforma magisterial la ley de la reforma magisterial y su reglamento establecen claramente que las horas pedagógicas son de 45 minutos y que los docentes se les da una remuneración por 30 horas pedagógicas de 45 minutos cada uno pero sin embargo en los horarios que nos están enviando vemos de que hay instituciones educativas que están trabajando con horarios con horas pedagógicas de 40 minutos entonces allí hay una situación de incompatibilidad de ese horario porque están haciendo un horario por fuera de lo que dice la norma o hay también en otros colegios hacen horarios con las primeras horas de 40 minutos o 45 minutos y las últimas horas hacen con 40 o 45 minutos o sea no hay uniformidad en esa situación de hacer el horario porque allí también están dejando de trabajar 5 minutos por cada hora y esos 5 minutos que no trabajan el Estado les cancela les paga su remuneración como si estuvieran trabajando horas de 45 minutos en otras instituciones educativas estamos observando de que hay horarios que en la primera hora supongamos del día lunes juntan a las secciones del tercero A tercero B y tercero C para poder darles a todos esos alumnos de esas secciones en esa misma hora su la asignatura que han programado y yo creo que eso no es así tampoco creo que es así no está permitido juntar las secciones a los colegios privados cuando se detecta esa situación de que ven que hacen horarios juntando juntando secciones entonces ahí hay una multa muy grande porque están con una falta grave en los colegios estatales nosotros no podemos dar ese ejemplo no podemos permitir que se existan ese tipo de horario nosotros tenemos que observar esos horarios estamos observando para que puedan corregirlo y no sé cómo están trabajando en las instituciones educativas qué tipo de trabajo de horarios están están elaborando para que puedan hacer el trabajo si es un trabajo virtual indudablemente que están así está haciendo pero cómo están desarrollando los horarios de clase al interior de esa atención virtual a los alumnos eso también nos lleva un tiempo para poder determinar y solucionar los casos que estamos viendo con la situación de la doble percepción hay otros casos también que se están observando nosotros pedimos el horario y nos envían dos horarios de un mismo profesor un horario que dice que es por clases virtual y otro horario que es presencial no entendemos esa situación pero si no estamos haciendo trabajo presencial ¿por qué están elaborando trabajos de horarios diferentes a los horarios virtuales que están desarrollando en estos momentos entonces allí también hay esa situación que estábamos viendo y indudablemente con el caso que dice la profesora la directora que ha mencionado hay docentes que están pues contratados en la UGEL 1 y tienen contrato también en otras UGEL dentro de Lima o fuera de Lima allí tendríamos que hacer todo un estudio para poder ver la situación de la incompatibilidad de distancia eso tendremos que determinarlo muy bien y en todo caso solicitar opinión asesoría jurídica para que nos pueda para que pueda corroborar jurídicamente si eso es factible o no quiero aportar un comentario más al respecto como se ha indicado el señor Félix González que es el coordinador personal esta y estas situaciones que vienen ocurriendo y y por lo y por lo tanto hace que nuestro trabajo se demore lógico frente a todo lo que ya ha acontecido el tema de los horarios sino cómo podemos establecer el tema de la distancia y el competitivo horario si no tenemos los horarios como corresponde por favor le agradecería tener en cuenta la situación y por favor ustedes mismos crean de una otra manera esto el tema de la demora no le digo todos no para que vean es una de las tantas convenientes que por lo menos tenemos en todo caso si como se están presentando estos casos no podemos tenemos algunos casos y estos de una otra manera nos retrasan en hacer las verificaciones ya por favor sería que se sujeten a la normativa que son los 45 minutos por favor gracias bien tenemos como última intervención a la coordinadora de la red 18 Luisa rebasa adelante coordinadora hola bien si en verdad estoy bastante consternada preocupada y tenemos que darle una solución viable es cierto no puede haber yo siempre decía como un maestro de 30 horas va a tener otro contrato de 30 horas como lo hace 60 horas si los directores con 40 horas no nos abastecemos como un docente se puede abastecer en 60 horas es algo ilógico pero lo que no estoy de acuerdo es de que de repente hay maestros como lo han manifestado que solo tienen 12 horas 15 horas que necesitan complementar y llegar a las 30 horas creo que ellos serían los más indicados en darles un contrato pero un maestro que duplica dobletea tripletea por ahí porque he visto que hasta de Eva están haciendo uso o mal uso de esta norma y que algunos directores también lo permiten no puede darse y el tema de los horarios también es otra no sé por qué sacaron que hay horario presencial hay horario virtual yo quiero más bien que de repente nos ayuden ustedes en cuanto a formular un horario acorde de una propuesta que esclarezca para aquellos directores que nos está dando de la mejor manera y no seamos objetos de sanción como lo han dicho por ahí también o no seamos objetos de alguna observación que por favor estamos todos para ayudarnos y corregir esta situación gracias un comentario adicional efectivamente como dice la directora la idea es a través de estas reuniones llegar a buenos acuerdos y sugerencias y corregir lo que no está correcto y llevarlo este no en lo correcto llevarlo al campo de lo correcto por favor agradecería por favor su apoyo es comprensión y hagan lo que la normativa dispone en su defecto con gusto le vamos a atender nuestros números los números en el caso de los especialistas se van a consignar mejor dicho ya están consignados en las preguntas que van a en las preguntas que ya ustedes me hicieron el número de los especialistas de administración en persona en efecto de también apoyarlos de una u otra manera y que no cometan esto por no decirlo falta porque en verdad sería una falta porque si se le paga a un docente por las horas que efectivamente establece es lo correcto pero pagar a un docente que efectivamente no cumple no sé de qué horario habrá sacado ahí es una falta correcto le hago con el mejor de los ánimos por favor la idea es coordinar y llevar a cabo de forma correcta en la aplicación de la norma como ya indicó el señor Feli González la norma es para todos y no hay excepciones y les pido su colaboración y si con gusto me llaman me llaman yo con gusto lo voy a atender solo le pido también un poco de paciencia paciencia en el sentido de que no lo pueda poder atender de repente a todos pero si en algún momento cuando me desocupo los llamo gracias muy amable muchísimas gracias vamos a hacer la palabra a la directora René Tamaris adelante por favor directora buenas noches con todos buenas noches director Luis jefes especialistas voy a ser muy escueta en mi pregunta al doctor al abogado Eddie paredes adelante directora cómo está qué tal la consulta de un personal de la red i19 que a uno se le paga y es docente contratada y aquí llamo un poco a la empatía sé que todos están pasando por esos momentos difíciles si me escuchas sí directora por interno envíenme de repente envíen el expediente de repente había un por diferentes temas puede ser como ya le indicó ha sucedido que de repente no tenga cuenta o de repente ya salió la resolución o de repente había una observación que no la ha podido levantar entonces con gusto lo voy a tener agradecería abogado Eddie porque esta docente ha perdido a cuatro miembros de su familia y de verdad como siempre se ha caracterizado la UGEL 1 es empatía social claro que sí directora más gracias para mi intervención buenas noches con todos gracias gracias mandame un mensaje excelente gracias abogado Eddie no se preocupe bien la última participación de la directora de Eudosia guía adelante directora de Eudosia directora de Eudosia prende su micrófono por favor miren doctora Eudosia enciende su micrófono ya sí sí disculpe y buenas noches solamente para terminar con mi intervención muy precisa es si es que realmente los profesores le tengo que decir que esperen o que o que les digo porque me están preguntando precisamente si es que procede o no procede el contrato nada más esto lo tienen saber porque si les digo que hay que esperar la evaluación y todo lo demás van a esperar qué tiempo que ya pasó ya pasó marzo están trabajando ya pasó a mí están trabajando estamos ya a mitad de mayo correcto que les digo que les digo que me necesiten para yo darles o decirles que ya no van a trabajar la verdad que no sé qué decir gracias correcto señor Feli le traslado la pregunta que usted pueda resolver teniendo en cuenta que se encuentra encargado de esta dicha labor gracias bien la situación la saben a veces los mismos directores perdón los mismos profesores en la situación en la cual están indudablemente a veces tenemos tenemos que hay docentes que están digamos en Cañete tienen un contrato y tienen acá también bueno Cañete está un poco cerca pero hay encontrados docentes que están contratados en Huancabelica y están también contratados acá en la UGEL indudablemente allí lo que hay que determinar es la evaluación de la distancia la situación es de que qué horarios estamos aplicando en el colegio desde ahí viene la situación qué tipo de horarios estamos aplicando porque hemos encontrado que a veces en los colegios como que acomodan los horarios para que los docentes puedan estar en esa situación de la doble percepción o sea es claro la situación porque espacio que tienen en blanco en algún colegio allí están colocando las horas para que pueda el docente estar en esa situación de la doble percepción no sé qué decirle directora yo la verdad es de que el mismo docente tiene que evaluar su propia situación porque ellos saben en qué están si están en incompatibilidad horario o incompatibilidad de distancia porque si están en otras urgeles ahí va a haber una situación de incompatibilidad claro quiero contar si bien es cierto de encontrarse de que hay incompatibilidad horario de distancia claro lógico que no se va a tener que anular un contrato ahora también hay algunos casos en las cuales señalan que no tienen doble percepción está en el anexo 8 y cuando se hace la verificación tiene doble percepción tiene otro contrato también eso también acarrea responsabilidad administrativa penal creo que ya eso se mencionó y hay que ser cada uno ya sabe su situación y a qué se atiene creo que ya somos adultos y sabemos en qué estamos no podemos estar haciendo falsas declaraciones porque eso ya se ha visto a pesar que algunos casos a pesar que se le menciona hacen su declaración diciendo que no tienen pero a los finales cuando nos llega a la lista hemos verificado que hay varios bueno un par de que se ha visto que no ya se sujetará a la responsabilidad que acarrea la normativa gracias bien ya no tenemos más preguntas de parte de los señores coordinadores de redes director si desea hacer alguna consulta solamente disculpenme claro yo entiendo entiendo esta es una situación bastante complicada pero en este caso corre riesgo de que el profesor ya no se le contrate entonces los alumnos van a quedar sin profesor y entonces van a tener que hacer una nueva convocatoria y al final esto se va a convertir pues peor que ya vivo porque mis profesores me están amenazando de que si ya que nos llega el agujero una vez sí o no ahora eso que me está diciendo de que me quedo en otro agujero o como es porque el agujero están parando entonces ¿qué le digo? ustedes saben de conciencia que es incompatible ya renuncie ya es una cosa que que al final mis alumnos se quedarán pues sin profesor ¿no? y esto va a demandar pues una situación complicada de espacios porque después luego tienen que ver la UGEL otro maestro y la maestra ha trabajado más y aquí prácticamente sin renumeración y Mayota ya lo abandona porque como es otra UGEL es posible que no la van a contratar ya que tienen compatibilidad por situaciones de distancia no supongo ya veremos qué pasa pues es complicado bien finalmente abogado Edi Paredes la corredora Luisa Rebasa desea hacer uso de la palabra finalmente adelante directora adelante sí qué bueno que nos estén orientando de la mejor forma pero en realidad esto hubiera sido significativo que se trate oportunamente así como nos han dicho creo que los oficios se deben contestar al día siguiente a las 24 horas o al término de la distancia que son las 48 horas igual igual nosotros también pedimos que de esa forma se deberían tratar los documentos los expedientes para no estar en esta situación y en verdad terminamos los directores como los malos de las películas y y más aún también entiendo su preocupación de la directora de Gidia pero en Eudosia perdón pero este la administración yo sé que están frías y a la hora de la hora de pasar a ser buena gente nadie nos va a defender y y en verdad yo le pido por favor en recursos humanos sacar esa lista de los observados urgente y y nosotros tener mucho cuidado con los horarios que firmamos en verdad les digo estos directores y coordinadores tener mucho cuidado porque hubiera un aplicativo así como su NEDU hubiera un aplicativo así como Servir donde uno puede ver o filtrar la información pero en este caso si el Minedu recién está planteando un aplicativo que están haciendo su cruce de información de otra forma pero eso nosotros no lo manejamos yo les pediría que por favor ustedes de recursos humanos urgentes saquen ese listado con las observaciones para nosotros delindar responsabilidades en verdad porque los maestros nos culpan a nosotros creyendo que no gestionamos los expedientes ¿no? y y no queremos también ser pasibles de esto por favor es lo que les pido y lo último que no se ha considerado de repente aquí en la agenda es la consulta sobre las CTS que nos están este haciendo solicitud también los los docentes y directivos ¿no? dado que ha salido una normatividad ¿cómo se va a manejar este tema de las CTS? Muchas gracias Buenas ok en relación a las CTS establece por ejemplo mayormente son los regímenes laborales privados si bien es cierto hay un numeral que establece el pago de los servidores civiles pero con régimen laboral privado nosotros no tenemos el régimen laboral privado 728 entonces no le resultaría no le resulta aplicable en este caso ¿no? por otro lado en lo que respecta al tema de que efectivamente se ha coordinado no sé hay que darle más coordinación o deberle dicho lo que se tiene que hacer en el caso la mayoría de las veces que yo tomo conocimiento o coordino directamente con muchos directores me llaman y efectivamente en la medida que el tiempo dé porque en verdad a veces son varios temas se le ayuda se le apoya coordino directamente con ellos más hasta los días sábados los atiendo con gusto con el mejor de los ánimos el efecto de que puedan levantar sus observaciones o de repente cualquier duda que tengan entonces el área de recursos humanos está abierto tiene la política de puertas abiertas y es la idea ¿no? idea compartir estos espacios efectos de poder apoyarlos de una u otra manera como ustedes sabrán lo que hemos hablado lo que hemos coordinado ahora es como mejorar los ánimos y tomar en cuenta tanto usted lo que usted me indica como yo también se los indico y los coordinadores o los especialistas que están en mi cargo el efecto de cambiar o en todo caso mejorar la situación esa es la idea la idea es coordinar si bien es cierto nos falta tiempo de repente pero el pequeño lapso de tiempo que se tiene es por lo menos absorber un correo o en todo caso un mensaje y poco a poco se le va absorbiendo dependiendo del tiempo que haya pero si efectivamente yo coordino con muchos de los directores y de la medida que se pueda se le absorbe las preguntas la consulta es más en el transcurso de este tiempo que está a exposición me han estado llamando muchos directores y ahora van o pensarán que de repente no se han querido atender pero bueno es parte del trabajo y tengo un compromiso con Lujer 01 que es hacer lo mejor posible y apoyarlos en la mejor manera por eso voy a dejar el número telefónico consignado en las respuestas que yo tengo en las preguntas en efecto que tengamos conocimiento no solamente con mi persona sino que también con los especialistas para que le puedan apoyar gracias muchas gracias gracias estimados jefes gracias director gracias especialistas gracias coordinadores gracias a ustedes bien para finalizar la reunión tenemos al director Sabino Pusa que desea hacer uso de la palabra adelante director enciende su micrófono director Sabino muchas gracias muy buenas noches señor director de la UGEL 01 estimado jefe de las diferentes áreas queridos directores coordinadores de la REI en realidad estoy desde un celular no me siento muy bien de salud sin embargo en el transcurso de lo que he estado escuchando me preocupa sobre manera lo que se viene advirtiendo de los jefes de áreas específicamente en lo que es recursos humanos estamos hablando de los horarios de incompatibilidad si bien es cierto hay una norma que rige esto pero también hay que entender que las áreas deben comunicarse porque la norma es clara también en el sentido de que los horarios son flexibles en tanto que hay que conversar con los padres familia los padres familia tienen que también proponer horarios a los profesores y hay un acuerdo entre ellos entonces eso no tiene nada que ver obviamente con un cuadro de incompatibilidad horaria pero cuando estamos en una situación de emergencia en este caso por ejemplo tenemos horarios flexibles hay padres que pueden porque en una casa hay un celular nada más que los niños se pasan de un horario a otro horario en ese sentido desearía que también las áreas competentes se puedan comunicar para establecer directivas claras pero pertinentes y adecuadas a las circunstancias yo lamento mucho por ejemplo que haya docentes que por falta de información estén cayendo en errores si no es cierto hay normas y normas pero esas normas tienen que aterrizar en oficios y más que en oficios en asistencia técnica dirigida a los docentes también entonces yo no creo que los docentes pues salvo pues que tengan contratos de una ujel a otra ujel ahí nomás se puede dar uno cuenta pues que hay copetería de distancia entonces yo le pediría más bien estar presente el jefe de asesoría jurídica debería pronunciarse de una vez en ese sentido porque no podemos estar ahorita alterando los estados emocionales de los directivos porque también tenemos responsabilidad en esto porque tenemos que llevarle un mensaje también a los directores de las diferentes REI entonces en ese sentido me gustaría que esta situación ¿como? ¿como? Gracias.